Hola, feliz de estar otro jueves con ustedes hablando de temas que para mí y para mi invitado son importantes porque al fin de cuentas lo que estamos trabajando aquí todos los jueves es hackear el sistema con información, con contenido que cree pensamiento crítico y que le mejore la vida a usted. Yo soy Elaine Félix y para mí es un honor acompañarlo todos los jueves aquí en estos live y hoy tengo a Carlos, Carlos de Peña Evers, es un investigador sociólogo. Yo quiero que él mismo se presente porque él está invitado hoy aquí porque me invitó él a un conversatorio sobre el poder que me encantó. Yo dije, no, pero que eso tenemos que dárselo al público para que la gente aprenda qué es el poder porque la gente solamente cree que el poder es tener una tarjeta Platinum o tú ir a todos los fines de semana al restaurante caro o subir la foto en el avión, en la nubecita y decir, me fui para tal sitio. Carlos hoy va a hablar qué es el poder y por qué el poder no se visualiza como femenino. Carlos, bienvenidos. Hola, gracias Elaine, gracias a tu audiencia por permitirme estar aquí. Sí, muy agradable, me siento súper bien de estar compartiendo con ustedes. Y bueno, a mí me tocó esta experiencia sobre el poder. Me viene de que yo particularmente hice una investigación doctoral sobre el servicio doméstico en la ciudad de Santo Domingo y específicamente las relaciones de poder entre las amas de casa, mujeres, y las empleadas domésticas, mujeres. Entonces, cuando entré a ese mundo hace unos cinco o seis años, yo sabía lo que había aprendido en mi casa a través de las prácticas del ejercicio de la relación con mi madre, con las empleadas domésticas, etc. Entonces, me fui dando cuenta cómo es. Yo, mi idea original del poder, que me imagino que es la que tiene muchas de la audiencia, que yo tenía en ese momento, era que el poder es político, que el poder es económico, que el poder es como algo poderoso que se ejerce visiblemente. Y bueno, pues con el paso de los años uno va aprendiendo que no. ¿Y qué es el poder? El poder se ejerce más en silencio, se ejerce más implícitamente, y se ejerce más con símbolos que verbalizándolo o dando órdenes. Hay una cantidad importante de elementos simbólicos, la manera en cómo alguien come, la manera en cómo alguien se viste, la manera en cómo alguien se mueve, la manera en cómo hace gestos con el cuerpo, cómo administra su cuerpo. El cuerpo es una fuente fundamental de poder. Por eso es que la gente que se hace un tatuaje se ve como un rebelde aquí, porque está utilizando su cuerpo. Como mecanismo de respuesta social. O sea, yo simplemente mando, a mí no me importa lo que tú pienses. O mando en mi cuerpo. Exacto. Porque mi cuerpo expresa mi identidad. Y la acentuada de la identidad es una expresión de poder. O sea, que por eso es que una gente que aquí es libre, y tiene una pela caliente, y tiene un tatuaje, y se evite como... Fíjate que cuando dices pela caliente... Pelada caliente. No, no, no. Corte. Cuando lo dices así, eso es una expresión de poder que crea distancia. El que tiene la pela caliente, comillas, es el que hay que tener de lejos, pero el que tiene el corte, fíjate que dice corte a propósito, mira como el lenguaje va jugando ese papel. El hombre que tiene el corte correcto, el traje correcto, ese no está caliente. Y a lo mejor ese es mucho más sinvergüenza que el de la pelada caliente. Eso te iba a decir. Son estereotipos. O sea, que realmente los estereotipos es una manera también de nosotros... No vamos a decir que obedecer al poder de arriba para complacerlo. Por eso es que cuando la gente rompe con el estereotipo, está diciendo yo tengo poder. De alguna manera... No solo que cuando rompe, sino cuando crea, cuando resignifica lo que el estereotipo degradaba. O sea, si mi cabello es degradado por el estereotipo social, yo me acentúo en mi identidad y resignifico. O sea, rompo con el estereotipo porque... Y creo yo un estereotipo. No, creo yo desde mi identidad que mi cabello ya deja de ser algo malo. O bueno. Exacto. De hecho, malo o bueno socialmente no existe nada. Exacto. Por eso es que las mujeres con el pelo rizo son mujeres empoderadas. Por eso se habla de la palabra empoderada. Sí, o mujeres con identidades reafirmadas. Exacto. Y liberadas sus identidades. Pero es poder. Es correcto. Porque esta es una sociedad que aprisiona las identidades. O sea, te dice cómo tú tienes que ser. Cómo tienes que ser, cómo tienes que vivir, cómo tienes que estar y cómo tienes que llegar. Y si tú no obedeces... Y es correcto que apliques el término. Si no obedeces, sencillamente quedas fuera del orden establecido y de lo convencional. Por eso, por eso estas mujeres que... Que chapean. Que chapean. Son, hacen sin... Probablemente sin darse cuenta, muchas lo hacen por la intuición. Ejercen una forma de poder porque están rompiendo con un estereotipo y con un convencionalismo. Pero independientemente de que la sede de chapeares tenga debilidades éticas, que las tiene. Tenga oscuridades, que las tiene. No deba ser ejemplo para las mujeres. Ese es un tema moral que en mi caso como investigador yo me alejo de ahí y lo que hago es observar el fenómeno. Y qué bueno que lo dices porque mucha gente puede pensar que haciendo este tema y relacionándolo con el poder, estamos promoviendo con todas las mujeres chapean y yo quiero aclararlo. Nosotros hablamos de ciencia y la ciencia no se puede relacionar con valores morales porque si no, no analizaría ningún tema. No, y terminamos teológicamente asumiendo un discurso que dice, bueno... Las chapeadoras son malas. O son malas o son prostitutas y bueno, ya yo ahí, ese juicio que respeto a quien lo pueda escribir, bueno, ya será una disputa entre esas mujeres que lo ejercen y quienes moralmente las quieran condenar. Exacto. Aquí el rol que a mí me comparte es... Aquí no estamos condenando a nadie. Ni promoviendo a nadie. Exactamente. O sea, yo lo que digo es, bueno, existe el fenómeno, se está dando, yo todavía necesito mucha más información dentro de mis investigaciones para ver si este fenómeno tiene matices que a mí se me ha escapado dentro de la lógica que yo sostengo sobre que eso es poder. Puede ser que yo diga, bueno, de repente entrevisté a 10 mujeres que ejercen esto y descubrí tal cosa que no había visto. Exacto. Ahora, ¿por qué es importante? Porque el fenómeno está sucediendo. Y no solamente... Yo no me puedo escapar de él. No está sucediendo. Es que, señores, el tema del chapeo es un tema que cada vez que lo menciona, la gente sube y comienzan las discusiones, las mujeres se sienten ofendidas. Yo recuerdo con el caso de Amelia Alcántara, ¿tú te acuerdas, Carlos? O sea, la cantidad de gente... Ah, la joven que estuvo hablando en radio, que... La joven que dijo... Bueno, fíjate que se atrevió a romper la convención de que no se habla del tema. Y ella lo dijo, claro, yo me acuerdo con hombre casado, problema de la mujer, yo simplemente... O sea, ella... Digo que eso no la hace virtuosa. Claro que no. Ni defectuosa. Pero fíjate cómo ella, desde su ignorancia, porque así lo veo, de alguna manera lo hizo y lo hizo evidente en radio y creó una sociedad totalmente volcada hacia satanizarla, etiquetarla, pero no se analiza el fondo del tema. Lo que pasa es que nosotros somos una sociedad todavía con escasa educación de conciencia. Es una sociedad inmadura. Y cuando te digo inmadura es en el sentido de que los debates de los conceptos, de los términos, todavía los llevamos a los planos... A la parte moral. Muy moral. ¿Eso es malo o es bueno, señores? Vamos a barrer todo eso. Es un tema... La moral cristiana, la moral laica, cualquier tipo de moral es válida y legítima en función de que yo me siento representado por unos códigos, pero yo no puedo transgredir la vida del otro e instalarle mis códigos morales al otro. Eso es lo que yo digo. Que es distinto a la ética. La ética, entra, disculpe, dentro del marco de... sirve para convivir. Exacto. Yo no puedo aplastarte, no puedo violar tus derechos. No puedo matar. No puedo matar. O sea, lo que es un precepto o jurídico o ético que te impide dañar al otro. Pero lo moral es un código que es personal. Entonces, aquí vamos a analizar el tema del chapeo y por qué el tema del chapeo, por qué se vincula al poder femenino y no al poder masculino. Porque mucha gente dice, Lani, pero hay muchísimos hombres que chapean. Sí, pero es que en este caso lo que vamos a analizar es por qué las mujeres chapeadoras, que son chapeadoras, son consideradas poderosas y por qué ejercen poder sobre los hombres, aunque ellos sientan que son los que tienen el poder. O sea, que... Y en la mayoría de los casos, esos hombres cumplen con unas características. O sea, son sujetos con escasa autoestima, con necesidad de reivindicación social. O sea, de que lo aprueben. De que lo aprueben socialmente. Y han generado una economía particular, por las vías que fueran, no tenemos que entrar en esas consideraciones. Para ser chapeadoras. Para ser factibles. ¿Por qué? Porque como no pueden probablemente conquistar a una mujer de ese fenotipo. O sea, son, fíjate qué interesante. Son estimulados por una lógica de poder que dice, bueno, una mujer con tales características es la que te permite legitimidad social adicional a la que ya tienes económicamente. O sea, te hace falta, o sea, la cabecita timbre dice, te hace falta... Te hace falta tener ese adorno. Un trofeo de adorno que te permita validar que además de lo económico, tú eres un hombre de éxito y poderoso porque tienes este elemento. Y me pasa mucho porque generalmente los hombres que tienen una relación con una chapeadora, la exhiben. No, porque es que el objetivo fundamental es exhibirla. Exacto. Además de la sexualidad, obvio que... Pero que la sexualidad, como hablamos al principio, puede ser prostitución. O sea... Trabajo sexual. Y no ayuda. O sea, no me ayuda a mi visión estereotipada del macho. O sea, a mí no me ayuda el hecho de que esa mujer yo me pueda acostar con ella pagándole y ya. No, no, no. Yo la necesito exhibible. Y para hacerla exhibible yo tengo que invertirla. Eso te iba a decir. Es un producto de inversión. Por eso se diferencia de prostitución. Pero antes de seguir analizando el tema, señores, yo tengo que saludar a la gente que nos están viendo porque, o sea, no puede ser así, señores. Sí, es un placer que nos vean. Y es un honor que usted sintonice conmigo y con mi invitado todos los jueves. Aquí tenemos mucha gente. Y con el jefe también. Señores, aquí está el jefe detrás de las cámaras. Jefe, saluda a tus fans, por favor. Tú tienes fans todos los jueves que te siguen. Miren, el jefe se bañó como todos los jueves. Está oloroso. O sea, que está saludando con mucho olor. Aquí tengo a Idelki, Minelli, Miniel Pichardo. Yo no sé, pero tengo una forma de ser tan independiente. No estoy acostumbrada a que me den. Dice Brenda, hola. Junior, Ureña, hola. Daisy Ramírez. No solo las mujeres chapean también. De eso vamos a hablar. Cristal Bueno, Cadelin Royale. El chapeo siempre ha existido. Vamos a analizar esa parte. Sabina, Bautista, Mingo, Braulio, Brito, Isabel, Cristina, Rosario. Ya hay mucha gente conectada. Señores, muchísimas gracias por estar. Vamos a analizar el tema del chapeo. ¿Por qué tú dices que... Que comparten el video para que lo vean. Señores, acuérdense, este video va a estar subido a respuestas.com. Luego que terminemos, lo subimos a respuestas.com para que usted, si no tuvo tiempo de verlo, invite a un amigo. Por favor, bríndele el vino. Acuérdense. Pueden hacer palomitas y lo pueden ver tranquilos en el canal de respuestas en YouTube. Y recuerden compartirlo porque lo bueno sabe mejor cuando se comparte. Entren al canal y óiganme algo. Nosotros vamos a comenzar a hacer los live en YouTube. O sea, que yo le recomiendo que desde ahora usted entre a respuestas y se suscriba. Porque a partir de enero ya los live no se van a hacer aquí en Facebook. Se van a hacer en YouTube. Y si usted está suscrito y le da la campanita, le va a salir la alerta cada vez que subamos un contenido. Y también cuando vayamos a hacer un live. Carlos, ¿por qué tú dices que si las chapeadoras tienen que depender económicamente, porque obviamente ellas no trabajan. Ellas viven del chapeo. Ellas exigen apartamentos. No, pero algunas trabajan. Bueno, pero me refiero que ese no es el poder. Pero no es que lo necesitan, sino que trabajan. Lo trabajan porque quieren trabajar. Pero su dinero viene obviamente de la transacción que hacen con sus entes chapeables. ¿Por qué tú dices que ellas son las que tienen el poder si ellos son los que tienen el poder económico? Porque ellas tienen el poder sobre lo esencial de la transacción. ¿Cómo así? Su cuerpo. La propiedad fundamental en disputa no es el millón de pesos, el 5, 10, 20 millones, el apartamento o los activos. La propiedad, la posibilidad de que ellas puedan desplazar su cuerpo y entregarlo a otro hombre que pueda suplirle lo mismo. Ese riesgo del hombre que está siendo chapeado es por el que ellas tienen un poder fundamental y de control sobre él. Ok. Lo voy a platanar todavía más. Es decir, ella puede encontrar otro. Ella puede buscar un hombre más, todavía más, un candidato todavía más fuerte. importante si ese candidato simple y llanamente deja de gustarle. Si la inversión que hace no es la más atractiva. Exactamente. O aún haciendo la inversión. Si el yate que yo te pedí, lindo, el yate privado para yo ir a Dubái, no tiene la característica que yo te pedí. Yo consigo cinco más, que yo lo chapeé y me consiguen cinco yates. O sea, que realmente ahí hay un poder muy fuerte. Y no solo eso, sino que dependiendo de la debilidad de personalidad del hombre que hace estas inversiones, pues probablemente ella tenga el alcance y de la habilidad para persuadir. Porque, fíjate algo, un encuentro sexual te puede durar 15 minutos, 20 minutos. Exacto. Ese no sería el gancho esencial, sino es toda una atmósfera que ellas pueden construir, toda una atmósfera misteriosa y de glamour y de todo eso que, como decía hace un ratito, le da a ese hombre la posibilidad de decir, yo valgo en tanto que esta mujer, que es apetecible por otros, está conmigo. Eso te iba a decir. Es comparándome con otros hombres que no tienen lo que yo tengo. O sea, que realmente el chapeo es un modelo de poder muy fino, porque esa mujer hace... Muy, muy... Tiene que ser sumamente simbólico la forma en cómo se da. Exacto. El hecho de que tú estés conmigo, si yo soy chapeadora, tú tienes que ganártelo, porque yo no soy una trabajadora sexual al que tú le pagas y tú estás. Porque una trabajadora sexual... Me vas a llamar a las 10 de la mañana y me vas a decir, ah, voy para allá, tal... No, no, no. O sea, hay una... Hay... Esas mujeres establecen sus reglas y sus condicionantes. Y el hombre tiene que obedecer. Yo no sé si la palabra es... Aparenta... No creo que si le preguntáramos a muchos hombres dirían que obedecen. Y es verdad que obedecen. Pero no se dan cuenta que están obedeciendo. Porque es la estrategia muy fina. Es a eso que me refería. O sea, es probable que la mayoría te digan, no, pero ella, el que manda soy yo aquí. Exacto. Porque ellas hacen que el hombre sienta que es el que tiene el control. Aparentemente. Exacto. Porque acuérdense que el machismo y el sexismo hace que el poder económico se vea como una manera de control en un hombre que necesita ser validado por lo que tiene en la cartera. Y ellas lo están validando por lo que tiene en la cartera porque no están enamoradas. Yo no sé si validándolo. O sea, eso sería otro tema interesante porque... ¿Qué tanto validan? Validándolo, ¿no? ¿Le dan esa posibilidad, esa licencia de exhibirse con ellos? Pero es por lo que tienen en la cartera. Claro. Sí, pero que ellos lleguen a creer que de verdad ellas pueden sentir algo o no por ellos. Mira, las... Porque en el fondo, al final, hay un tema con la soledad. Sí, y no solamente con la soledad porque yo tengo muchos hombres que son, o sea, que tienen relaciones con chapeadoras, que tienen una mujer al lado, que están casados. Así sí, no, no, porque no tiene que ver con si están casados o no. Pero obviamente ese señor necesita una validación del mundo machista masculino de que está comiendo, como digo yo, comiendo grasa. Como dicen... Si no la puedo exhibir, no me sirve. Si yo no puedo exhibir a mi chapeadora, yo simplemente no tengo razón, no hay razón de ser. Entonces, Carlos, ¿por qué...? Que es distinto a tener una amante, una... o sea, una pareja... Porque tradicionalmente alguien diría, pero eso siempre ha existido. No, puede haber... existen amantes socialmente aceptadas inclusive y mantenidas, pero eso es una relación afectiva. O sea, yo te quiero, tú me quieres, pero por razones determinadas no estamos juntos. No estamos juntos. No estamos juntos explícitamente. El fenómeno del chapeo no es ese. O sea, no hay afectos. Hay transacciones y operaciones. Y por eso es un fenómeno relativamente nuevo socialmente. Relativamente nuevo. Y son mujeres que tienen un estereotipo físico que obviamente hay que trabajar en quirófano para llegar a tenerlo. A mí me... no me gusta porque no tengo evidencia. En términos científicos es una especulación que yo diga, bueno, todas esas mujeres tienen X características. Pero ciertamente, sin entrar en ser muy rigurosos, sí aparentemente tienen un perfil determinado de fisonomía, que es el que les resulta atractivo a determinados hombres, y bueno, y se convierte como en el estándar, sería la expresión. Pero más allá de lo corporal como elemento físico, también está lo corporal como factor de seducción y cómo se juega con el cuerpo. Entonces, en ese caso, más que una transacción sexual, es... Una transacción sensorial. Exacto. O sea, es una experiencia. Estar con una chapeadora es una experiencia. Debería serlo, para que perdure. Exacto. O sea, para ellas, por eso me refería al tema del poder femenino, porque es desde lo femenino que construyen este poder, que es el de la seducción, el de la sensibilidad, el de la eroticidad. Eso no son elementos masculinos. Puede haber chapeadores masculinos, como ustedes dicen, pero no desde la lógica de lo femenino, de la sensibilidad. O sea, un chapeador masculino no crea ese ambiente que crea la chapeadora. No, ni seduce de la forma en como una mujer lo hace. Exacto. Sin duda. Es netamente sexual. Es como quien dice un trabajador sexual. Básicamente, y un mantenido. Exacto. A lo que yo, al fenómeno que yo me refiero desde el punto de vista sociológico, es una mujer que organiza todo un engranaje para estimular y preservar una relación transaccional con un hombre. ¿Y por qué las chapeadoras son tan atacadas y tan mal vistas por las mujeres? Guau, porque es una forma de competencia desleal. Ok. Eso sí te puedo decir, porque digo desleal en el sentido de que no estamos construyendo parámetros de amor. O sea, no es que tú eres más afectiva que yo, más cariñoso que yo, sino que tú eres, probablemente falsificas mucho mejor que yo tu rol, tu rol de pareja, o sea, tú ejerces un rol de pareja con un hombre. Pero tú eres una actriz. Pero tú eres una actriz. Ok. Es pura dramaturgia. Ok. Entonces, suplantas la autenticidad del rol por la dramaturgia. Y que al final de cuentas me suplantan a mí por ti. Sí. Por ejemplo, y no por ti específicamente uno a uno, sino que definitivamente esos hombres adinerados, es lo que algunas mujeres dirán, bueno, es difícil que demos un palo, que vamos a dar un palo con un hombre porque esos hombres están buscando chapeadoras. Entonces, desde esa perspectiva, bueno, lo que hay es una suplantación de los roles. O sea, no hay necesidad de que ese hombre se enamore de una princesa. O sea, el cuento de la princesa termina y pasa, la bella durmiente desaparece y entra la chapeadora que no duerme. Eso te iba a decir porque la chapeadora, lo último que tiene ni aro ni nada de princesa. O sea, la chapeadora es, tiene un personaje de la mala. Entonces, en el caso de la reputación, que para mí es una de las grandes fortalezas que tiene el sistema para manipular el cuerpo de las mujeres, precisamente porque... Asignándole reputación y categoría de buena o mala a las mujeres. Porque la mujer buena es la mujer virgen, que se asemeja a la virgen... Exacto, esa mujer que nunca en la vida ha tenido una relación fuera del matrimonio, es una mujer donde el tema del himen, de que se mantenga, de que haya sangre en la primera relación sexual, que se mantenga como un sello de calidad, un sello de calidad del producto, y obviamente habla de que esa mujer tiene una categoría mejor que otra, que sí... Eso ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Ha ido cambiando. Pero sí te confieso algo, Carlos. Todavía la pregunta más frecuente que recibo en jornadas es... Que si... La virginidad. Exacto, si se puede dañar mi himen usando un tapón. Es interesante. Exacto, si yo me introduzco el dedo, rompo mi himen. O sea, tengo todavía muchas adolescentes... Muchos tabúes, hermano. Demasiado. Y cuando le pregunto, ¿cuál es el objetivo de tú tener un himen? O sea, ¿en qué te aporta? Ellas mismas dicen, yo no sé, bueno, para que mi novio piense que yo... O sea, sigue todavía el halo de que tú vales por un tejido. Y eso tengo que romperlo en jornadas y en el tema de las conferencias, porque tú no vales por un tejido. ¿Y qué le exigimos a los hombres? ¿Y quién dijo que porque tú tengas o no un himen tú eres mejor o no mujer? Y eso es otro tema. Claro. Las chapeadoras rompen con eso, porque a las chapeadoras no les importa el tema de la reputación. Y la reputación es una de las cosas que en el mundo femenino... No, no es que no le importa. Es que resignifican el concepto de la reputación. Explícame eso. O sea, lo que ellas hacen es que crean unos... Bueno, la reputación de esas mujeres está basada en sus talentos. ¿Cómo así? En sus talentos para administrar a esos hombres. O sea, en qué tanto ese hombre te aporta. O sea, si por ejemplo tú eres una... No me gusta usar este término así, pero si eres una chapeadora de éxito y ese hombre te da X cantidad de bienes, de accesos, de experiencias y de vivencias, tu reputación en la industria, para usar un término, pues aumenta. Aumenta. O al revés. Hay chapeadoras más elegantes. Cuidado con confundir a la audiencia. Calidades en función de lo que una mujer pueda decir en un medio de comunicación. Cuando digo calidades es que hay mujeres exquisitas en el ejercicio del chapeo que nunca las vas a escuchar hablando en un medio de comunicación. O que lo hacen desde una perspectiva sumamente elegante, sumamente educada y son sofisticadas en el arte de chapear. A ese poder es al que yo me refiero. Que no son ni siquiera señaladas como mujeres chapeadoras. Ustedes están oyendo. Por eso yo hablo de que el caso de Amelia es un caso que habla de que están manejando el tema de la ignorancia atrevida, señores. Bueno, quizás esa voz entró en una dinámica trampa mediáticamente hablando. Porque habló, las más experimentadas probablemente la hubieran llamado y le hubieran dicho, eso no se dice. Exacto. O sea, y de alguna forma... Deja eso porque te va a dañar el negocio. Y óigame, señores, el tema de... Eso es poder también. Eso es poder. Y ahí es que vamos. Cuando, por ejemplo, hablamos de que el chapeo choca directamente con el mundo social que te dice, tú eres un cuero, tú eres una prostituta, tú no eres aceptada socialmente, pero son mujeres que la vemos en restaurantes muy caros y obviamente... Pero las mejores, vuelvo y subrayo esto porque es el elemento de poder más importante, que es pasar desapercibidas. Desapercibidas. Exacto. Son mujeres que pasan desapercibidas. Y tú dices, ¿dónde saca el dinero, sotaneja? No, ella tiene un trabajo. Sí, pero es que ese trabajo no me da para que ella salga cinco veces al año. Sí, pero es que ella trabaja mucho. Pero es que tú no sabes que detrás hay una... Bueno, trabaja, lo que pasa es que el tipo de trabajo que es, bueno, implica lo que hemos estado debatiendo. Pero ahí hay una elegancia, hay una elegancia porque ella está enmascarando. Entonces esa chica tiene un doble poder, porque tiene el poder de la reputación que mantiene en una sociedad que la valida por ser pura, pero también tiene el poder de los hombres que obviamente le dan lo que ella quiere. Y lo importante de esto, de ese eje de poder que se acentúa con estas mujeres discretas y elegantes, es que son las más apetecidas por los hombres, precisamente por su nivel de discreción, por su nivel de elegancia, porque no andan exhibiéndose ni corporalmente, ni verbalmente, ni en la calle. O sea, es una mujer que se preparó para ejercer el poder desde el chapeo. Porque una cosa, no confundamos algo, no todas las mujeres que ejercen esto del chapeo tienen poder. Qué bueno que lo aclaras. Ojo, ¿eh? Especifica eso. ¿Por qué no todas tienen poder? Porque hay bastantes que son dependientes literalmente del hombre y no tienen conciencia del potencial de autonomía que tendrían. A las que yo me refiero, con que sí ejercen desde el poder de los femeninos, son aquellas que han educado el poder. Yo he dicho que las mujeres dominicanas no las educan para el poder. ¿Por qué tú dices eso, Carlos? Porque las educan para estar subordinadas al poder. O sea, para buscar un hombre que me mantenga. No solo que me mantenga, sino que el hombre es el que manda, el hombre es el presidente, el hombre es el jefe, el hombre es el gerente, el hombre es el de los puestos importantes. Al que yo le digo, te espera que llegue tu papá para que te deje salir a pasear, mi amor. Por ejemplo. Exacto. No, mira que yo tengo que cortarme el cabello. Dame un segundito, déjame llamar a mi marido a preguntarle cuántas pulgadas me puedo cortar. Eso es poder. Es, y el día que las mujeres dominicanas empiecen a reconocer el poder que tienen dentro, esta sociedad va a empezar a cambiar para bien. ¿Y cómo podemos hacer que las mujeres dominicanas sin chapear entiendan el poder que tienen dentro? Básicamente cambiando la relación de autoridad y subordinación. Pero vamos a ser claros. No estoy diciendo mandar a los hombres. Exacto. Estoy diciendo que de repente la lógica de autoridad y jerarquía cambia por una lógica horizontal y de respeto mutuo. Eso te iba a decir, porque muchas mujeres lo que están es incómoda, pisoteando. No, pero no puedes masculinizar. O sea, tú no, ojo a las mujeres que nos siguen. Yo no estoy hablando de masculinizar el poder femenino. Lo femenino. Tiene que seguir. Cuando hacíamos el ejercicio en el taller, yo decía, bueno, el poder masculino es abusivo, hace coerción, es controlador. O sea, nosotros nos forman para controlar. Exacto. El poder femenino es estimulante, polivalente, multidimensional, acoge. El poder es del amor. Y por eso es que los hijos... Es diferente. Exacto. Por eso es que los hijos... No estoy diciendo que nosotros los hombres somos peores que las mujeres. Si no... Cómo nos programan. Cómo nos van programando. Y en una sociedad trujillista que todavía no se ha liberado de trujillo más. Exacto. Estamos programados para esa división del trabajo, esa división del poder. Pero para que las mujeres puedan... Que hay que romper. Eso te iba a decir, para que las mujeres puedan asumir ese rol de poder, los hombres también tienen que ser educados. Sí, definitivamente. Pero ahí viene el papel de las mujeres ya más facultadas, más educadas. Pero te decía, mira, estos casos que yo observo permanentemente en televisión, en las redes, o sea, de estas mujeres que es guau, te dicen, pero increíble, nadie pensaría. Que ella es chapeadora, es chapeadora. Es chapeadora porque es tan elegante, pero no elegante de educación, sino tan elegante en el ejercicio. Que no se nota, señores. No se nota, y es socialmente aceptada, sin embargo, las otras, que son tan explícitas y tan vulgares muchas veces, es verdad, entonces son condenadas. Pero ejercen el mismo rol, lo único que hay una que lo falsifica mejor que la otra. Y quizás esas chapeadoras que de alguna manera por su falta de educación y de entrenamiento para el chapeo no son tan exhibibles como las que son, las que tienen el poder porque son inteligentes. Quienes construyen poder, por lo que yo he podido observar, y todavía me falta mucho más, quienes construyen poder mejor son aquellas que van abandonando el cuerpo como herramienta. Qué bueno que lo dices, Carlos. Van dejándolo atrás. Porque es lo que yo digo. Y, señores, yo no le estoy diciendo a ustedes cómo vestirse, ni le estoy diciendo qué ropa ponerse. Pero yo siempre he dicho que una mujer que solamente tenga el cuerpo como herramienta de atracción no tiene nada. Siempre lo he dicho. Porque el cuerpo es una de las tantas herramientas que caducan y que al final de cuentas te esclaviza. Un contraste. O sea, es una chapeadora más sofisticada. Con ella se puede sostener una conversación larga. Porque tiene... No, porque ha ido preparando. Exacto. Su vida, las coordenadas de su vida para que, además del cuerpo, el día que el cuerpo no esté, bueno, pues pueda funcionar su característica fundamental que es su cerebro. Pero, en el caso de las más jóvenes que se sienten muy dueñas del mundo porque tienen un cuerpo determinado, eso es perecedero. Exacto. Y no es auténtico. Y no es auténtico. Que esa es la parte que estoy viendo. Y generalmente los hombres que buscan el cuerpo y esas proporciones que son desproporcionadas, generalmente son relaciones que duran muy poco. Muy efímeras. Son muy efímeras. Entonces, esa parte también habla de un poder bastante débil. Es bueno aclarar eso porque entonces eso no es una construcción de poder. No. Porque el poder que es efímero se diluye. El poder verdadero tiene condicionantes de perpetuidad. O sea, está para durar. Y qué bueno que tú lo dices porque cuando tenemos poder mental y cuando controlamos la mente de las personas. El poder de la conciencia. Cuando la gente piensa, no, es que si mi papá sabe eso, yo no lo puedo hacer. Espérate. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando yo tenía, cuando yo era novia del jefe, señores, usted supo que vamos a cumplir 20 años de casado. O sea, que hace mucho. Yo recuerdo cuando nosotros estábamos dándole un beso apasionado, yo pensaba en mi mamá. Y yo decía, ay, Dios mío, espérate, yo no puedo pasar de aquí porque si mi mamá sabe eso. O sea, el poder. ¿Y por qué no en tu papá? Porque mi mamá era la que ejercía el poder. En ese momento era mi mamá la que me decía, mi hija de la cintura para arriba. Ya usted sabe. Entonces, el poder mental hace que sin esa persona estar ahí, tú obedezcas al mandato. Y ese es el poder más fuerte. Por eso es que los gobiernos manipulan la mente de una masa ignorante para gobernarla. Y en este caso de las chapeadoras es tan interesante porque son mujeres que hacen que ese hombre se sienta más hombre por solamente ellas estar en su vida. Y como te digo, y las mejores hacen que esos hombres ratifiquen. O sea, le bajen la luna si hubiera que bajársela porque los hace sentir como ninguna otra mujer los haría sentir. Y fíjate que dije sentir y no hablo de sexualidad. O sea, sentir es... Es sentirse importante, sentirse querido, sentirse validado. Y son hombres a veces con problemas de personalidad. O sea, de sentirse a menos por una infancia. Bueno, yo no soy psicólogo y no quiero entrar en ese terreno. Pero sí, sí, realmente sí. Pero pasan ese tipo de características. Pero en términos sociales, que es lo que me compete, estas mujeres logran insertarlo socialmente. Sobre todo en los círculos. Esto es muy importante porque la desigualdad social construye el chapeo. Explica eso. El clasismo. La necesidad de... De pertenecer. De pertenecer. Qué bueno que usted lo dice porque yo hoy subí una frase. Precisamente porque tengo mucha gente cercana que tiene la tarjeta explotada, literalmente. Los bancos lo llaman todos los fines de semana. Y esas personas vivan subiendo fotos a las redes de restaurantes muy caros. Y cuando vas a su casa no te pueden servir un vaso de jugo. Entonces estamos hablando de una sociedad que necesita eso para pertenecer. Porque el sentido de pertenecer está construido desde la necesidad de acentuar la desigualdad. Y no la desigualdad de que tú eres más pobre, más rico. Sino que yo tengo más acceso que tú a privilegios. Y por eso yo... Incluyendo a una mujer más linda que la tuya. Y por eso la exhibo. Necesariamente. Lo decía hace un ratito. Es obligatorio. O sea, el chapeo termina si yo no puedo exhibirte. Esa parte que tú me dices justifica mucho por qué las chapeadoras tienen que trabajarse de una manera estética. Porque tengo que exhibirte. Pero aquí viene un elemento de cuidado. Y es, si tú haces eso como mujer y eres vulgar, grosera o incontrolable. O sea, porque muchos hombres dicen, yo lo que necesito es que tú te tranquilices. Que tú te portes adecuadamente. Que tú dejes de estar subiendo esa foto en cuera. O que no me vocee. O que en el medio de la plaza no me llame gritándome. O sea, no es solamente la belleza. Por eso te digo, las que perduran, construyen, diseñan... Y se educan. Y se educan para hacer lo que el hombre está esperando de ellas. No es solamente el cuerpo. Porque eso da para un motel o para una habitación cerrada o para un hotel muy caro. O para la primera semana de experiencia y después la desechan. Las que tienen éxito son esas que son capaces de darle al hombre tranquilidad. Oyeron, tranquilidad. La tranquilidad es una de las características. A un hombre con condiciones de personalidad y de vida muy mediocas. Eso te iba a decir. Porque lo que estamos trabajando con educación sexual sabemos. Que ningún hombre que se sienta hombre paga por sexo y por convivencia. No, no, no. Ahí va. Y no me gusta denostar, mucho más en el marco de respeto con que tratamos a la audiencia hoy. Y siempre. Pero estos hombres, estos hombres se degradan a sí mismos. Y degradan a las mujeres. O sea, se degradan a sí mismos porque tienen que comprar. Ahí es que voy. Y lo que compran son básicamente compañía. Porque al final de cuentas, cuando tú tienes que pagar y cuando tú lo único que puedes conseguir en cuanto a la parte afectiva o sexual es a través de una transacción. Y no, y el vacío. O sea, a ver, este hombre crea un espejismo de que él tiene el poder sobre esa mujer. Y ella hace eso. Le lanza el humo de que realmente es así. En el mundo real yo creo que ambos saben. ¿Tú crees, Carlo? En el fondo, pero ¿cuál es la otra alternativa de él? No tenerla. El otro camino que le queda a él es estar sin ella. Si él a la larga se da cuenta de que ella... No lo ama o no siente nada. No, no, no siente nada. Porque también se crean la idea en la cabeza de que ella... De que ella está enamorada. No, no estoy enamorada. Ajá. Carlos, mira, y ya para irnos a las preguntas, porque yo me imagino que la gente está haciendo muchísimas preguntas. Es importante que aclaremos esta parte. ¿Por qué en esta sociedad el chapeo en sociedades como estas, como la dominicana, donde hay mucho tradicional, es una sociedad muy tradicional, muy religiosa, muy hipócrita también, y muy doble moral, ¿por qué el chapeo es tan abundante? Porque quizás si te vas a sociedades europeas, si te vas a sociedades novas... Bueno, hay damas de compañía. Ah, exacto. Pero muy aceptadas y muy... Pero no se ven fenómenos como... Entre la élite, por ejemplo, política en Estados Unidos, económica... Exacto, pero en los países latinoamericanos, y sobre todo países como estos... En el nuestro, porque en Sudamérica no me he encontrado con los fenómenos así. ¿Por qué aquí el chapeo es tan, tan, tan frecuente y es tan evidente? Por, sobre todo en Santo Domingo, porque es una ciudad que necesita, es una ciudad hiper, o sea, construida desde la hiperrealidad. ¿Cómo así? O sea, es una sociedad, es una ciudad que desarrolló unos niveles de riqueza contrastantes con las otras ciudades del país, que está más conectada con el exterior, que sus pantallas, sus calles, o sea, es una ciudad... Es un Nueva York chiquito, como decía un presidente. Pero con las oscuridades de Nueva York. Con la pobreza. No con la madurez cultural, por ejemplo, de... Con la educación. Y la educación que puedes encontrar en Nueva York perfectamente. Por eso es que aquí de repente tú te encuentras con... Hablo de esta ciudad. Exacto, de Santo Domingo. Por eso tú te encuentras muy fácil aquí con una gente que tiene un porche y quizá duerme en una habitación así. Pero necesita el porche. Ahí es que viene lo del chapeo. O sea, yo necesito el porche, el apartamento y la chapeadora. Para hacer. Para hacer y para instalarme en la dinámica de legitimidad social de esta ciudad. Y por eso necesitamos que entiendan que en esta ciudad hay mucha gente endeudada, con ropa muy cara, que está viviendo un infierno económico para hacer, para aparecer y para pertenecer. El chapeo es un fenómeno de clase media y media alta. O sea, de las esferas más ricas de la ciudad. O sea, en la pobreza no hay necesidad. O sea, te puedes decir, yo estoy chapeando a un... Yo estoy chapeando a mi cena, se usa mucho en los barrios. Sí, pero no como fuente de legitimidad, sino de sobrevivencia. Eso te iba a decir. Cuidado, porque al popularizarse el término, del concepto de chapeo que yo estoy hablando, es el más sofisticado. Es un chapeo. Es un chapeo élite. Pero algo que es muy coloquial, decime, yo te voy a chapear, déjame chapearte esta cerveza, ¿no? Eso no. Eso es un coloquialismo. Sí, de lo que yo hablo es de la construcción estratégica del chapeo. Sí, porque es importante definirlo. Que es muy caro. Porque los que trabajamos en estratos sociales de escasos recursos, vemos muchas chicas o chicos que salen, de repente voy a chapear mi cena. Pero eso es otra connotación. Exacto. De lo que yo hablo son de relaciones transaccionales sumamente complejas, que incluyen bancos, activos, o sea, no es cualquier cosa. Y señores, ojo, hay chapeadoras, y aquí estamos enfocándonos específicamente en las chapeadoras, porque el término chapeador no es el que estamos analizando. No porque no se pueda verlo desde la masculinidad, pero para mí tiene otras características. Exacto. No crea ese ambiente de misterio y esa atracción y ese erotismo y esa que crea el mundo femenino y por eso hablamos de... De hecho, en el chapeador masculino no hay eroticidad, que me parece que es un elemento determinante. Fíjate que no es la sexualidad, lo erótico. Explícame eso de lo erótico para la gente que no... La diferencia es que la sexualidad es lo carnal, lo físico, el proceso de contacto, de copulación. En lo erótico, hay todo menos eso. Exacto, hay una excitación. Es el juego de poder entre propiedades y de intercambios y de límites. Cuando un hombre siente que transgrede el límite erótico de una mujer, entonces tiene poder sobre ella. Y cuando hablamos de transgrede es que sobrepasa. No, no es violencia, es al revés, que ella consiente que él transgrede el límite. Y eso pasa mucho con las bailarinas exóticas que de alguna forma... Sí, las que le ponen el dinero. Exacto. Sí, bueno, la idea es básicamente que no las puedan tocar, pero estimulen al... Ahí lo que hay es puro erotismo. Puro erotismo. Pero las chapeadoras... Si lo hacen bien ellas. Exacto. Porque el... ¿Cómo se llama el baile? El pole dance, el baile del... Tiene una estética y un arte. O sea, para estimular las sensorialidades del hombre y quiere más dinero. En el caso de las chapeadoras, ellas mezclan todo eso con la parte de la relación, de la compañía, del poder que tú tienes de tenerme y al mismo tiempo del poder sexual de que en la cama... A mí me encantaría preguntar a algunos hombres si se sienten cómodos llorando con una mujer que los está chapeando. ¿Qué si se sienten? Cómodos llorando. O sea, si se sienten tristes, por ejemplo, que es un sentimiento humano, o sea, muy legítimo, si podrían llorar con ellas. O sea, ellas... Miren qué interesante. Lo comprenden, lo acogen, lo... Sí, porque el hombre chapeado... La sociología de las emociones. El hombre chapeado tiene que mantener una postura frente a una mujer. Sí, pero hay un momento donde el dolor, la soledad, o sea, es parte de una relación afectiva. Que sí pasa con las trabajadoras sexuales, porque obviamente yo que he tenido contacto con trabajadoras sexuales, ellas mismas me han dicho que tienen nombres que solamente le pagan para hablar y llorar. Así es. Y es tan interesante porque tú dices, ¿y el tipo no te puso las manos? No. No, no, no. Ese señor viene aquí a hacer lo que no puede hacer con su esposa. Y es tan triste porque tú dices, wow, ¿cómo un hombre puede pagar para eso? Y esto es una blasfemia para alguien. Hay una ética de la compañía que habría que ver si estas mujeres que chapean la pueden lograr desarrollar. Eso sería interesante. Es una ética de la... Es decir, oye, yo te estoy pelando, pero aún así tú eres un ser humano. Exacto. O sea, yo te dejo ser a pesar de que tú eres mi banco ambulante. No, no, y llegué a un punto donde te considero. Señores, este tema está demasiado interesante y me encanta que haya tanta gente conectada. Wow, tenemos más de 200 personas conectadas. Gracias, de verdad que sí. Muchísimas gracias. Vamos a comenzar a responder. Tenemos a Tania Almonte diciendo, ¿cómo identificas entonces que son chapeadoras y son tan discretas? ¿Cómo se evidencian? Bueno, no se trata de que nosotros auditemos quién es o no es. Exacto. Sino que su lógica de convivencia con alguien es transaccional. Exacto. Es decir, lo que tiene son relaciones económicas con esos hombres. O sea, no tiene una pareja, por ejemplo, formal y explícita. No está casada con una familia nuclear tradicional, sino que ella ejerce con mucha discreción. O sea, nadie ve quién es el señor que es objeto del chapeo. Pero el rumor público y todo el mundo sabe que sí, que efectivamente hay algo. Exacto, que hay un patrocinador. Pero no tendemos un evaluador de que esta persona eso no es. Exacto. De hecho, yo nunca, por ética profesional, señalaría a nadie que haga esto. No, no. Y que nosotros aquí no estamos para... No es el papel. No, no, no. Aquí estamos analizando el fenómeno y por qué el fenómeno es tan interesante en países como este, donde hay un tema, obviamente, de apariencias, de clasismo y de diferencia. Y hay algo que me preocupa a mí de esas mujeres y de esos hombres, que es el riesgo de la ausencia permanente de felicidad, que nunca llegan a ser felices. Eso es importante lo que dices. O sea, ¿es un juego de alucinógenos permanentes? Es como que tú estés netamente drogado siempre. Permanentemente. Pero el problema de eso es que cuando tú tocas fondo te das muy duro, porque tengo muchos hombres que me han dicho, yo tengo una relación con una chapeadora, pero yo le estoy haciendo daño a la única mujer con la que yo pudiera envejecer. Y la única mujer que probablemente me pueda acompañar en los momentos más difíciles. Y siempre le digo, ¿y qué te pasaría si tú dejas de tener ese puesto político, ese dinero, ese carro? ¿Qué pasaría contigo? ¿O realmente ella estuviera contigo? Y la respuesta es no. Yo creo, bueno, al final yo después de las preguntas tengo una conclusión sobre ese punto. Dice Ram Esteves, ¿hay chapeadoras finas que juegan su rol también, que llegarían a tener hijos con sus patrocinadores? Guau, se habría que preguntárselo directamente a ellas, porque el tema de la maternidad te vincula para siempre. Ese es otro negocio. No, y te vincula para siempre. Y sí. Y sí, eso digo así, y hay mujeres, hay mujeres, no, 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 eso, como parte de la estrategia. Exacto, es parte del negocio. Y no, y ya, no sé, ya, a esas son, yo no quiero llamarle chapeadoras, pero sí conozco casos de mujeres que dicen, a este me le quedo embarazada para garantizar el futuro mío y de mi hijo. Porque ya no es solamente el poder que yo ejerzo desde el erotismo, sino de que hay un vínculo sanguíneo que obviamente hace que esa transacción sea eterna, literalmente. Bueno, si el padre es responsable. Si el padre es responsable. Que en la mayoría de los casos con ese sentimiento de culpa, pues desarrollan ese sentido de responsabilidad. Sí, y son hombres que obviamente crean una dependencia a esas mujeres tan fuerte porque logran hacerlo cuando son muy finas, que generalmente se vinculan con el hijo por una cuestión ya de... Y lo de la dependencia es brutal porque eso que dices con esas mujeres que ahí va al principio. O sea, si tú no usas tu cuerpo, sino que es tu capacidad de seducción y lo logras poner dependiente, va a durar contigo mucho tiempo. Exactamente. No sabe cómo zafarse. No sabe cómo zafarse. Porque el poder femenino puede llegar al punto de crear una dependencia mental hasta tóxica. Lenny Carpio pregunta, ¿por qué a la mujer se le exige un régimen de belleza mientras que al hombre sin barriga no es hombre? Es un canon cultural. Es una construcción cultural de las sociedades machistas. O sea, la idea de belleza es como la idea de hogar. La mujer al hogar, linda. Y desde esa construcción, eso lo aprendí yo en la investigación doctoral. Le decía, bueno, es verdad, ¿y por qué este canon de belleza? ¿Por qué hay que considerar que la mujer tiene que ser la que se maquille, la que se arregle, la que vaya al gimnasio, la que se corte con bisturí y los hombres no? No, porque precisamente para la cultura machista, la propiedad es la que tiene que ser linda, no el dueño. Y qué bueno que tú lo dices, porque yo tengo una teoría. Cuando a ti te venden que tú vales por cómo te ves, tú eres esclava de cómo te ves. Y vas a invertir más en cómo te ves que en amueblar el cerebro para que tus ideas sean las que te validen. Entonces nos quieren, nos quieren acomplejadas, nos quieren con baja autoestima, nos quieren inseguras, porque es más fácil manipularnos así. Es mucho más fácil yo decir, mira, es que realmente yo no me siento bien para esa entrevista de trabajo porque yo engordé 30 libras. Entonces es que no, yo voy a ir al gimnasio y el tiempo que voy a invertir estudiando, mejor lo voy a invertir en el gimnasio y comprando pintalabios y productos. Entonces por eso tenemos el poder. No, y ahí hay una esclavitud, o sea, a la belleza artificial que es inducida por la publicidad. Y por el mercadeo. Eso ya se ha tratado mucho por el mercadeo, pero que al ser inducida le trabaja tanto a las mujeres en la autoestima que terminan cediendo. Ahí que voy, porque es una mujer que no se siente importante. No se siente importante. De hecho, cuando una mujer deja de esclavizarse. Yo vi en mis entrevistas con las amas de casa, no tanto con las domésticas, las domésticas no tenían eso en la cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué las empleadas domésticas no tienen? Porque en su mundo de encierro no hay, yo le preguntaba por el maquillaje y todo eso, pero en su mundo de encierro no hay esa necesidad de estimular el rostro. Pero para las amas de casa, de clase media y media alta, de San Domingo, sí era importante el tema de verse bien, el tema del maquillaje, el tema del tipo de producto, de los códigos de ropa, de los colores. O sea, eso es muy importante como mecanismo de validación frente al hombre. Y de poder frente a otras mujeres. Porque cuando... De distancia social frente a otras mujeres. Porque cuando yo tengo otras mujeres que me envidian, yo soy poderosa. Porque obviamente... Sí, así es. Es como un hombre que tenga un carro. Es lo mismo que, por ejemplo, con este tema de la posibilidad de influir sobre otras en los espacios virtuales y presenciales. O sea, en la medida en que yo puedo marcar tendencia de moda, me refiero al tema de los estereotipos de moda, pues yo estoy marcando distancia de las otras. Esa superioridad. Yo soy una iconografía. Y desde la iconografía, o sea, iconografía es, o sea, un ícono, un patrón, Marilyn Monroe. Exactamente. Que es la primera iconografía femenina, sí, o sea, es como, esa es la belleza y desde ahí... Y ahí hay poder. Hay poder. ¿Por qué? No, no, tanto poder que a Kennedy, a los Kennedy, los volvió un trapo a los hombres más poderosos de la Tierra. Esas mujeres logran que el poder masculino se arrodille. Se reduzca. Y por eso es que esas mujeres pierden la vida en el quirófano, porque todo por la belleza implica todo por el poder. Es lo que está en juego. Esa es una de las cosas más importantes. Exacto. Que lo que está en juego con estos códigos de belleza es quién tiene más poder que quién. Exactamente. Dice Junior Ureña, ¿cómo una chapeadora sale de ese cliente que ya hizo algún tipo de inversión en ella? Lo primero que no es un cliente. No es un cliente, Junior. Eso es, un cliente ya sería en ejercicio de prostitución. Exacto, en el trabajo sexual. Yo creo que la forma en cómo, eso es una pregunta interesante. Y me encantaría hacerse la, si hay alguna que me está viendo, pues, y luego me puede contactar. O sea, sería interesante que en alguna entrevista me diga, ¿cómo terminas las barreras de salida que ellos ponen los hombres? ¿Qué es? Bueno, yo te mando, si te vas, te quedas sin apartamento, te quedas sin, es probable, económica. Bueno, yo, lo que. Lo que yo creo que harían, y es una especulación, Junior, y discúlpame que no me gusta especular de esta forma, pero es preparar la salida con otro, o sea, hacer esto. Eso te iba a decir. O sea, el puente, y cuando el primero venga a darse cuenta, ya ya tienen garantías de otro lado. Y, por ejemplo, he conversado con alguien. Pero es arriesgada. Es arriesgada, y ellas lo saben. Pero, por ejemplo, muchas se preparan económicamente para eso, para esa salida. Sí. Porque obviamente saben que su patrocinador, lo primero que va a hacer es quitarle todo lo que puede quitarle, porque hay cosas que no le va a poder quitar. Fíjate que ahora, pensándolo, por eso quizás tienen medios empresariales o están en los medios de comunicación precisamente para ser menos dependientes en el caso de que suceda, que su relación transaccional termine. Exacto. ¿Qué puede terminar? Aquí tenemos otra pregunta. Aurora Bonilla. ¿Cómo se puede redireccionar el poder femenino? No para chapear, sino para disfrutarlo. Yo diría que siendo auténticas. Primero con autoconciencia. Soy mujer. Valgo por ser mujer. Valgo por ser humana. Por ser humano. Bueno, y de ninguna manera un hombre tiene que mandar sobre mí. Autoconciencia. Autonomía quiere decir yo me educo, me formo, creo mi propia economía y compartimos. O sea, si llegamos a un proyecto de pareja o de lo que sea, compartimos esa economía juntos. O sea, yo no dependo de ti para nada. Y lo tercero que para mí es sumamente importante es ser auténtica en el ejercicio responsable del poder, que es lo que no hemos sido los hombres. Nosotros, como hombres en el ejercicio del poder masculino, hemos sido falsos, falsificamos y lo hemos usado el poder durante muchos siglos, lo hemos usado para subordinar, aplastar y engañar. Y yo creo que si de algo, todo este proceso que yo he estado comenzando de investigaciones y de líneas de trabajo sobre el poder femenino, si algo tienen que servir es que, dicen que este es el siglo de las mujeres, yo espero que sea un siglo más democrático, más decente, más auténtico y sobre todo con más amor. Pero tú sabes qué, Carlos, yo en mi ejercicio como educadora sexual y trabajando mucho con el tema de equidad de género, me he dado cuenta que las mujeres más poderosas son las que no están entretenidas peleando con los hombres por poder. Pero hay muchas que tristemente están masculinizadas ya. Ahí es que voy, o sea, las mujeres que... O sea, ejercen el poder como hombres. Exacto. Las mujeres que... No es de eso que yo hablo. No, las mujeres poderosas realmente son aquellas que se sienten cómodas en su rol femenino. Y en su propia identidad. Y en su propia identidad, que no se dejan manipular por el sistema que les dice que son muñecas inflables, no obedecen cánones de belleza, que no obedecen a su identidad, pero ayudan a los otros hombres a que puedan crecer con esa información que ellas ya tienen. Y yo creo, y esto lo vi en este proceso de lo doméstico, y me atrevo a tomar una licencia hacia la psicología, la sexualidad no tiene que ver... No es el cuerpo. La sexualidad no es el cuerpo, damas. La sexualidad es una sensorialidad, es una capacidad... Es como yo me relaciono con el mundo. No, y es una capacidad para ser sensible y sensorial frente a la persona que me atrae. Alguien me preguntaba, Carlos, frente a esto, del acoso sexual y del me too y de todo, bueno, pero al final no va a haber aproximaciones. No va a haber un cortejo. No va a haber cortejo. Y yo me quedaba pensando en esto, de hecho tengo días que a veces digo, wow, pero es verdad, los hombres más jóvenes van a encontrar un mundo donde... No van a poder abrir un acuerdo. No, 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 donde van a poder acercarse porque no me toques. Exacto. La clave va a ser esta, y es que al cambiar el poder del abuso, el hombre ya no puede abusar porque la mujer está facultada para decir no me toques, vamos a tener que hablar un lenguaje de respeto mutuo. Donde en vez de caballerosidad hay amabilidad. Amabilidad. O sensibilidad o autenticidad. Yo te puedo decir, mira, a mí me interesa salir contigo. Tú quisieras que saliéramos juntos. O compartir. Y ella pueda decirme, mira, qué interesante. O pueda decirme, no quiero. Y se acabó. Exacto. Y yo no quiero arrancarle la cabeza y ni me siento ofendido. No, y también puede decirme ella a determinada hora de la noche, yo me quiero ir a mi casa. Y no pasa nada. Exacto. O sea, que va a haber libertad. Autonomía. Esa parte me encanta. Carlos, Freddy Manuel Lomb Ramírez pregunta, ¿cómo se le hace entender a un hombre que es más que una cuenta de banco? Wow. La mejor forma de hacérselo entender es llevarlo a una librería. Repite eso, Carlos. Y la mejor forma de hacérselo entender es llevarlo a una librería para que descubra el mundo. Y luego a un aeropuerto y luego a ver el mundo. O sea, no es el dinero lo que compra. Es la sabiduría. Y la sabiduría se logra por los libros que leas, por las vivencias que tengas. Con las personas con las que te relacionas. Y por los errores que cometas. Wow, qué interesante. Es lindo equivocarse. Sufrirlo y aprender. O sea, que las crisis son necesarias. Hay hombres que pagan por no tener problemas ni crisis. Y al final la crisis se lo comen. Entonces, en el caso, por ejemplo, de los hombres que son chapeables. Estos hombres que viven en una fantasía económica, en una fantasía de tener una mujer al lado, que exhiben. Al final son hombres más infelices. Yo no diría más infelices. Son infelices. Sencillamente, yo dudo mucho que algún hombre de eso me pueda explicar a mí que él es feliz siendo engañado por una mujer en un rol de falsificación. Ok. Yo, wow. Pero hay gente que te puede engañar. O sea, es muy difícil que te encuentres. Además, no se hacen la pregunta. Ok. No necesitan. O sea, nunca te vas a engañar. El día que tú te encuentras, quizás en tu ejercicio terapéutico, si te encuentras un hombre que te dice, no, yo soy feliz así, bueno, a ti hay que jurarte otras cosas. Exacto. Pero es muy difícil. Quizás la sensación, porque señores. ¿Tú sabes por qué, Laine? Mira, ahora que lo pienso, amar es tan agradable. O sea, amar y recibir amor es tan, eso es uno de los sentimientos más hermosos del mundo. Entonces, no cuesta. Es más barato. Y es más genuino. Y es más genuino. Exactamente. Entonces, cuando tú te encuentras con esa posibilidad de decir, esta persona me ama y yo puedo desafiar la ley de la gravedad por el amor, no hay tarjeta de crédito que valga. Exacto. Entonces, esos hombres difícilmente puedan ser felices porque el que no ha encontrado el amor alguna vez. O el desamor. Igual. O sea, el sufrir por amor. O sea, ¿cómo vas a ser feliz sin eso? Y tú sabes que el tema del chapeo entiendo que también tiene esa parte, protegerme del desamor. Para algunas mujeres sí debe ser eso. Exacto. Porque al final de cuentas, o sea, yo estoy garantizando. Eso sí me gustaría saberlo en ella. No lo puedo, no tengo evidencia sobre eso. Sí han amado alguna vez. Y yo tengo una teoría. Una mujer que llega al punto de actuar, de llegar al punto de falsificar, falsificarse. Sí, sí, falsificarse. Y lograr exponer un mundo irreal es porque es una mujer muy herida. Sí, y lo que, si alguna me está viendo, de nuevo, sería importantísimo saber, sobre todo para las mujeres más jóvenes, si ustedes dan permiso para amar. O sea, si de alguna forma se dan licencia para amar. ¿Tú sabes qué? En un escenario de tanta precariedad afectiva. Eso te iba a decir. Tengo muchas mujeres y he trabajado con adolescentes que me dicen, es que los hombres son muy malos. Es que los hombres merecen que una mujer finja y que una mujer los use, porque es una manera de venganza. Entonces, cuando hablamos de venganza... Eso me parece un poco pobre, pero no hay hombres malos, ni mujeres buenas, ni al revés. Hay contextos, circunstancias y a veces esos hombres que son así pueden haber sido abusados en algún momento y entonces se expresan sus miedos a través de esa situación, de esa relación de chapeo. Pero una mujer que ha sido herida porque ha sido maltratada por un hombre, que el hombre le ha sido infiel, que un hombre le ha golpeado... O se ha sentido defraudada. O se ha sentido defraudada. ¿Cuál es la actitud? No, ahora soy yo la que voy a tener el control del maltrato. Y por eso tenemos... Y eso lo que hace es perpetuar el círculo vicioso. Exacto. Y reforzar mi herida, porque obviamente yo, cuando yo tengo que fingirle a alguien, yo no estoy siendo auténtica. Y eso me hiere. No, y a la larga te destruye. Te destruye. Te destruye. Y por eso vemos tantas mujeres y hombres que de alguna forma lo que hacen es seguir hiriendo. Ah, bueno, perdón para responder más preguntas. Sigue medicina. Por ejemplo, en los diálogos de socialización, que es lo que yo observo mucho, o sea, en los sitios de recreo, o sea, ¿cómo el fenómeno se va dando en todo este mundo del ocio? Las conversaciones de la gente ahí cargan una dosis de falsificación en el diálogo. ¿Cómo así? O sea, a ver, estamos en un restaurante y yo ando con... o sea, estoy exhibiendo una relación de ese tipo y bueno, la atmósfera que se crea es una atmósfera falsificada. Exacto. Hablamos de cosas que quizá no sean tan verdaderas como uno quisiera. Las prioridades temáticas, o sea, el diálogo en el bar, en el restaurante o lo que sea, es completamente superfluo. Del viaje que voy a hacer mañana, del carro que te compraste. Del abrigo que me compré. O sea, una cantidad de tonterías. Exacto. Esta es una sociedad, o sea, esta ciudad tiene... Pero eso se da mucho, Carlos. No, 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 pero esta ciudad tiene una élite... Muy superficial. Muy superficial. Y muy banal. Y cuando te digo esto, es porque nosotros somos... O sea, yo lo digo con conocimiento de causa. Porque desde mi edad, desde mi edad de escuela hasta ahora, yo lo he visto. O sea, no es porque sea malo o bueno tener privilegios. Es que tú haces con esos privilegios para legitimar tu rol dentro de esa estructura social. Y esta ciudad ejerce la banalidad como... Es como una promoción de la estupidez. No, porque no, 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 no es estupidez. Es que Carlos... Es super... Es banalidad. Pero vuelvo y te repito, si tú te sientas a comer en un restaurante con cinco gente que solamente te están hablando de cartera, de zapatos, de viajes... No, pero puede ser que tú digas, bueno, mira, en el viaje que hicimos a África, un ejemplo. Buenísimo, bueno, vimos los marfiles. Pero también resulta que hay un problema con los diamantes y con el petróleo. Ah, mira, eso... El de los diamantes era una película con Leonardo DiCaprio hace un tiempo. O sea, la densidad del diálogo... Exacto. Que sirva para algo. Pero no llega ahí. No, es a lo que me refiero. Aquí son la gente... Gastamos una cantidad de horas bastante importante. Y dinero. En esta ciudad y de dinero, hablando cosas que al final no nos van a llevar a ningún sitio. Entonces, a mí me encantó esa parte donde tú analizaste, porque tú eres hombre. Y cuando un hombre te dice, un hombre... Y muchos hombres pueden decir, sí, pero es que él no es chapeable. Lo más seguro es el tipo de un arrancado, que no tiene dinero. Entonces, cuando... No, por eso. Por eso te digo, cuando hablamos de la felicidad en el mundo masculino, en esta sociedad la felicidad en el mundo masculino es tener un pene de 15 centímetros que tú sé mucho y cuatro mujeres a quien tú... Te puedo contar una anécdota ya fuera de la sociología, específicamente de mi vida adolescente. Nosotros, o sea, el código masculino, y eso no creo que haya variado mucho, es la cantidad de novias que tú puedes acumular. Y si son feas o bonitas, y quién tiene la novia más bonita. Eso no es nada... Y quién paga la cuenta. Y quién... No, y no solo eso, sino que eran como trofeos. O sea, te construyen la masculinidad desde el trofeo. O sea, esta, 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 esta. Te vas haciendo adulto y te vas dando cuenta de que al final el trofeo eres tú. Implícame eso, Carlos. O sea... Al final el trofeo eres tú. Lo que tú creías, o sea, tú vas descubriendo que lo que tú creías que era el usar o abusar, en términos simbólicos, de una mujer para, frente a los demás compañeros... Para impresionar al grupo. Para impresionar. Es ella la que decide cuándo sí y cuándo no. Todas las mujeres deciden cuándo quieren estar contigo o no. Y si te quieren engañar para que tú te creas que de verdad quieren estar contigo o no. Entonces al final uno se cree su propio cuento, su propia mentira. Y por eso decía lo del amor, ¿viste? Entonces te vas alejando del concepto de amor. Y la noche, o sea, porque muy de lo de noche. Sí, sí. Y la noche te va, te va sirviendo de alucinógeno para engañarte creyendo que te la estás comiendo. Y por eso es que esos hombres... Hasta que te vuelves adulto. Eso te iba a decir porque hay hombres que nunca se vuelven adultos. Tengo casos de amigos mayores a mí que nunca han crecido. Yo tengo hombres de cincuenta y tantos. Sí, increíble. Que tú dices, oye, pero el tal lo quince, literalmente. No, y son al lado de la mañana y están en un sitio con un muchacho de treinta, treinta y cinco, veinticinco. No, y que siguen, siguen el modelo... Operando con los mismos códigos. Exacto, de impresionar, de que la camisita y la cosa. Y tú dices, sí, pero ¿cuándo es que vas a crecer? Y no es que te tornes aburrido. Es que comienzas a entender que lo esencial en la vida no es eso. Porque hay una etapa para hacer eso. Y que conectes con la tierra, con la realidad. Exacto. Y al final tenemos mucha gente deprimida que depende de alcohol, que depende de marihuana, que depende de un carro. Precisamente por eso. Y en esta sociedad pasa mucho eso porque vivimos muy sustraídos de lo esencial. O sea, vivimos para trabajar, para enfermar, para tener, para comprar un apartamento. Mira, yo decía el tema del tiempo, ahí en la jornada que estuvimos compartiendo. Sí, que me gustó mucho eso. O sea, es que esta es una sociedad cansada. ¿Y por eso tenemos que depender tanto? Sí, porque es lo que decía, o sea, lo que te queda de tiempo disponible para ti, lo desperdicias en banalidades. Y que pasen esas banalidades, no llenan, o sea, no terminan, no te llenan lo suficiente como para salvaguardar el drenaje del trabajo y del tránsito y de la brutalidad de esta ciudad. Esto es una ciudad brutal. O sea, contra tu cuerpo. Y la gente no se da cuenta. Pero tú te cansas solamente de estar. Que el que nos está escuchando ahora mismo y viendo sabe que está agotado a esta hora. Y que esto le sirve, y uno trata de ser lo más agradable posible, de un desahogo. Por eso yo le digo, buquen vino, señor. No, totalmente. Pero ¿qué pasa? Que llega un punto donde si te llenas, si tu tiempo final de libertad de lo que te llenas es de nada, vuelves a lo así con mayores carencias. Y ahí tiene entonces que buscar el alcohol obligatoriamente. Pero no como nosotros. Sí. Para degustar, no. Para tú ajumarte. O consumir series de televisión hasta que me den las 4 de la mañana. Y aquí hablamos también del tema del descanso, que me encantó. Esta sociedad, el descanso se ve como un lujo. El descanso es poder en este momento, en esta ciudad. Por eso es que la gente cuando dice, me voy de vacación y sube una foto en avión, tú dices, wow, él puede y yo no, yo soy un esclavo. No, porque es que descansar, descansar es un derecho. Y aquí, en este momento, es muy difícil. Esa es una de las cosas que las chapeadoras logran. Qué bueno que lo dices. Descansar. Porque las chapeadoras viven, tú sabes, ¿verdad? Están en los salones. No, y. Se ve mal. Este se vive bien, mira. O sea, tú estás en la playa. Ven, jefe, ven, jefe, ven. Tú estás en la playa y te dices, perdón, hermano. Este se vive bien, mira, no me está trabajando. Señores, y por eso en esta sociedad, el lunes para el que puede es un símbolo de poder. Porque la gente cuando está trabajando. Correctamente. Y tú subes el lunes para el que puede en la playa. ¿Qué tú estás diciendo con eso? Que tú tienes el poder de descansar que yo no tengo. O que puedo estar hasta la madrugada, un día de semana, y no me tengo consecuencias físicas porque puedo descansar hasta las 10 de la mañana. Entonces. Eso es poder. Eso es parte de por qué. Por eso, perdón, Elaine, que te interrumpa. Yo decía, es que el tiempo, la administración del tiempo, el tiempo disponible es poder en este momento. Y las chapeadoras tienen tiempo disponible y libertad. 24-7. Y esa libertad, por eso también, no son tontas, ejercen este tipo de felicidad. Pero afecta a mi reputación, sí, pero me da libertad. Exacto. O sea, ¿qué me importa que la sociedad piense que yo soy menos mujer? Si yo tengo lo que la sociedad se mata trabajando y se enferma, yo lo tengo de una manera totalmente fácil. Y no me enfermo. Y no me enfermo. O sea, que realmente tienen un poder interesante. ¿Y qué pasa cuando la mujer se ve bien, dice Nicole Torres Pérez? ¿Y qué pasa cuando la mujer se ve bien y no es chapeadora, pero por el simple hecho de ser bonita y paga su cuenta trabajando, la clasifican de chapeadora cuando no es así? Yo no sé a quién le da esa categoría de chapeadora, pero nadie puede asignarte una definición que tú cojas que te dañe. O sea, si alguien que es bonita, no sé, no me gusta, bonito es tan relativo. La belleza es muy subjetiva. Pero si usamos esa categoría. Bueno, que pertenece al estereotipo. Sí, que tiene X condición de belleza y se deja condicionar por lo que otro diga, porque no se trata de chapea, sino que le pasa a muchas mujeres que son muy bonitas y tienen muchos cortejos. O sea, la enamora mucho. Exacto, que le están detrás muchos, dos cosas. Ética de la aproximación, que aunque suene sofisticado, quiero explicarlo brevemente. La ética de la aproximación es la ética que tú tienes para, en el caso tuyo, permitir que lleguen a ti para no sacarle beneficios, sino para conocer personas, para ser amigos, para enamorarme o lo que sea. Y la ética de la aproximación del lado del que viene es que sepas respetar que esa persona tiene integridad, merece respeto y que yo me voy a acercar a ti, no porque quiero que lo pudiera querer. Y si quiero sexo contigo te lo voy a decir. Mira, en algún momento de la conversación yo te puedo decir, al final lo que me interesa es que tengamos un tipo de encuentro casual. Y qué bueno que tú lo dices, porque en mi caso mucha gente me dice, Laine, yo me imagino todos los hombres que se te acercan porque tú hablas de sexualidad, tú hablas de todos los temas. Al revés, andan corriendo. Yo no tengo ese caso. O sea, a mí, sin yo presentar al jefe, no se me acercan hombres buscando encuentros sexuales conmigo, porque mi manera de yo manejarme no te habla de sexo. No, y además es una barrera por el tipo de mujer y de expresión, o sea, tu lenguaje corporal ya ejerce una barrera de poder. Exacto. Y, por ejemplo, hoy me escribió una muchacha que me llamó mucho la atención, me escribió por Instagram y me dijo, Laine, solamente se me acercan hombres casados. Y yo no sé por qué, porque yo no ando exhibiéndome, yo no entiendo, pero cuando comienzo a hablar con ella, en su foto de perfil ella tiene una foto en la cama. Y no solamente eso. La simbología. Exacto. La simbología y la manera de ella expresarse es netamente sexual. sexual, porque ella habla con una manera muy erótica, muy sensual, donde... Pero ella no se da cuenta, quizás. Exacto. Lo que pasa es que en el orden social dominicano, todos esos símbolos que acabas de decir, lo que dice es sexo, y por ahí no hay quien lo saca. Y no solamente eso. Aquí nos han vendido que una mujer sexy, una mujer que utiliza la sensualidad como un arma, es una mujer poderosa. Y obviamente la voy a utilizar. Y lo es. Y lo es. Lo es. Desde tiempos inmemoriales, no ahora. Y le dije, no es que yo te estoy diciendo cómo vestirte, es que el mensaje que estás vendiendo es un mensaje que en una sociedad machista... Pero esa es su personalidad y su identidad no debería implicarle problemas. No debería. Lo que pasa es que estamos en este mundo. En una sociedad machista donde una falda habla mucho de... en un hombre que tiene una mente pobre, que habla mucho de lo que quiere. Es decir, esa parte no lo podemos cambiar. No quiero que se me pase el concepto de mujer mercancía. Ok. Es importante que las mujeres logren eliminar lo mercantil de sus vidas. ¿Cómo las mujeres eliminan que se vean como una mercancía? Porque me encanta. Que no es lo mismo que el concepto... yo no estoy hablando del concepto de chapeo exactamente, sino... Que pareces... Una chocleta ambulante. Y tienes un precio acá. Cuéntame de eso. O sea, hay mujeres que por problemas de personalidad probablemente, sin darse cuenta, establecen unos códigos simbólicos, o sea, una simbología, que socialmente son... están definidas como estímulos a... Ven que yo soy fácil, que soy accesible, que soy rápida, etc. Entonces, ese es el concepto de mujer mercancía al que me refiero. O sea, no hay que hacerse vendible. Hay que hacerse interesante probablemente. Es distinto. Sí, pero es que para hacerse interesarse hay que educarse. A eso me refería cuando hablamos de los hombres. Igual vale la pena que hay mujeres que necesitan entrar a las librerías un poco más. Así como tú decías ahorita, ¿cómo a un hombre le vendemos, que me encantó ese concepto, que no es un banco ambulante, que no necesita el dinero y 15 centímetros del pene para saber qué vale? Necesitamos meterlo en las librerías, llevarlo de viaje, que conozca otras culturas, que se relacione con personas y sobre todo a que lea un libro que le aporten. Sí, lo que quiera. A mueblar el cerebro. Pero es como ir al gimnasio. Es muy bueno ir al gimnasio por temas de salud, o sea, ir al gimnasio físico, pero no nos olvidamos del gimnasio mental. Y ese es igual de importante que el gimnasio físico. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad netamente de apariencia. Si mientras sigamos obedeciendo el sistema, no vamos a ejercitar la mente. Pero yo diría que igual debe haber donde exista un gimnasio, al lado del gimnasio, una librería. ¡Ay, vamos a aplaudir eso, Carlos! Eso sería buenísimo. Al lado de los gimnasios, librería. Yo estoy acá en el gimnasio, terminé y me siento a leer un libro o al revés. Y yo siempre he dicho que la cirugía, la cerebroplastía, es la única cirugía que cambiaría el mundo, señores. O sea, si pudiéramos, y si la gente se preocupara menos, y eso lo tengo que decir porque ayer me decía una señora, Elena, yo estoy gordísima y llegó Navidad y yo no he bajado de peso y yo me siento que yo no quiero ir a ninguna actividad. Y yo le decía, señora, en vez de usted pensar en los kilos que tiene de menos, vamos a pensar en la neurona que tenemos de menos. Vamos a pensar... ¿Qué se van perdiendo por los años? ¿Me entiendes? O sea, vamos a ir un poquito más allá porque al final de cuentas... Yo he estado... Puedo dar fe de mujeres con sobrepeso sumamente interesantes. Caramba, Carlos, dilo, por favor. O sea, que aquí en el país y fuera, y o sea, he tenido experiencias cercanas de que, wow, o sea, qué interesante es el diálogo, la convivencia, el estar. Señores, y yo... Qué bueno es estar con alguien así independientemente del peso. Tengo mujeres y hombres en sobrepeso que no pertenecen al estereotipo de blanquito, cabello, como dicen, cabello lacio, ojitos claros, que son tan sexys como Brad Pitt. Dice, wow, ¿y qué es lo que tiene? ¿Por qué no tiene? Un qué sé yo, eso. Como el jefe, por ejemplo. No, el jefe no, el jefe está bueno, perdóname. Escúseme, pero no puedo decir lo contrario porque para mí el jefe está bueno en todos los sentidos. Pero si tú supieras, Carlos, que cuando yo era adolescente, yo vine a tener mi primer novio a los 15 años. Y mucha gente me decía, Lainey, pero tú tienes mucho enamorado, pero tú tienes, que si yo cuento enamorado. Y yo, sí, pero es que con ninguno me puedo sentar a hablar. Eso era lo que yo decía. Es el drama. O sea, yo decía, todos me traen flores, pero es que, o sea, para mí eso es estúpido. O sea, que tú me entregas a mí un globo con flores, como que, dime. Pero, o sea, eso, eso que dices, y va para las mujeres que chapean o no, hay que cultivarse. Y cultivarse implica, no es que hay que saber muchos libros. De aritmética. O leer muchas cosas. No, es el cultivo, es la relación del conocimiento contigo. Deja que el conocimiento entre en ti y se convierte en algo útil para tu vida. Y se va a convertir en poder. Ahí es que yo voy. El poder más grande del mundo es el del conocimiento. Y mucha gente me dice, Lainen, ¿por qué después que tú estás en este trabajo, tú has dejado de maquillarte mucho, arreglarte mucho, como que ya no te veo en tacos, como que, porque el poder me ha hecho desvincularme de esa manipulación del sistema que me decía que yo valía por eso? La ansiedad de demostrar. Para nada. Cuando eso acaba, esa es la libertad más grande del mundo. Y me siento la mujer más hermosa ahora, en estos 40 años, que obviamente me han dado información que no tenía. Entonces, y mira, cuando hablamos del sexo, los que estamos trabajando mucho con el tema de la educación sexual sabemos, ¿cuánto tiempo dura una relación sexual? Minutos. Minutos. Y las mejores duran a veces hasta segundos. Segundos. ¿Cuánto tiempo tú duras conversando con tu pareja? Puede ser horas y horas. En mi caso tengo 20 años ya que he casado. Y yo cumplo 20 el año que viene. Y sí, la experiencia siempre, lo mejor es esa conversación. Entonces, ¿a qué tenemos que invertirle más tiempo? Al cultivarte para tenerse, para que tenga sentido el diálogo. Y para que... El amor se construye dialogando. Exacto. Y para que ese diálogo sea la antesala de una relación sexual donde ya yo pueda conectar ese diálogo que ya establecimos. Que es necesaria, que es importante, que es imprescindible, pero que no es lo determinante. Y por eso yo siempre he dicho que una relación sabe realmente cuánto vale cuando no hay sexo. Cuando uno de los dos está enfermo, cuando uno de los dos tiene una cirugía, y es que tú te das cuenta qué tan fuerte es la relación. Es como un médico. Hay gente que dice, no, ese médico es muy bueno. Sí, pero cuando tú te enfermo en emergencia, es que ese médico te demuestra que es tan bueno. Es porque cuando todo el mundo está sano, todos los médicos son excelentes. Así es. Ahora, cuando tú estás malo, de verdad, que tienes una situación... Ahí es que ese médico demuestra si realmente sabe. Eso mismo pasa con el amor, señores. Las crisis es que demostramos. Carlos, aquí tengo a Rosa Capellán diciendo, consecuencias a corto y a largo plazo del chapeo. Y den algunas recomendaciones para quienes lo practican. Pueda salir de eso y buscar su felicidad y su objetivo de vida. Qué interesante, Rosa. Yo creo... Gracias. Lo tenía pendiente en lo siguiente. El chapeo a la larga va a desaparecer. A la larga va a desaparecer. Va a desaparecer. ¿Por qué lo dices, Carlos? Porque responde a un tipo de hombre en particular, con una edad en particular, y una visión del mundo en particular, y ese hombre se está extinguiendo. Eso, por un lado. Lo otro es que... Y digo, se está extinguiendo porque los más jóvenes, es poco probable que tengan esos problemas de personalidad. De estos que llegaron a una edad madura sin dinero, y que lo han adquirido probablemente a gran velocidad... Dinero rápido. Dinero rápido. Y los otros, que lo han tenido desde antes, pues no tenían estas disponibilidades. Pero yo creo que aquí va a ser un poco más largo en países... Bueno, cuando digo que va a desaparecer, no es necesariamente en un año o dos. Sí, porque esta generación... Probablemente tome 10, 15 años que desaparezca. Pero va a desaparecer generacionalmente, estoy segura. Yo diría que hasta más, porque aquí tenemos un tema de desinformación muy, muy profundo. Sí, lo que pasa es que la élite dominicana va a cambiar por obligación. Hay una transición histórica en proceso, y esa es otra cosa. Exacto. Que va a cambiar y va a implicar una élite más responsable. Y a la larga. Lo otro es cómo salir de este tema del chapeo. Sí. Estudiando, estudiando. Y estudiando. Estudiando. Y estudiando. Estudiando. Y leyendo. Y si queda algo... Estudiando. Estudiando. Y luego entonces trabajando. Pero... Amueblando el cerebro. Al amueblar el cerebro, te permite la libertad. Ese es el... Decía ahorita, el poder del conocimiento es el más grande del mundo, porque te permite la libertad de ser y ejercer a conciencia. Y no dejarte manipular, ni cosificarte, bajo ninguna circunstancia. Por eso, cuando tú tienes conocimiento, tú te das cuenta automáticamente que ese hombre me está cosificando, y yo desarrollo estrategias automáticamente para contrarrestarlo. Y por eso siempre he dicho que las mujeres realmente poderosas no dependen económicamente de nadie. No, no dependen de nadie para nada. Para nada. Son mujeres que te quiero, pero está muy atento, porque sin ti soy igualita de feliz. Y sigo siendo mujer y humana sin ti. Ten mucho cuidado, porque yo te quiero, comparto contigo mi existencia, pero porque yo lo elijo porque tú te lo ganas. Así es. O sea, que hay que tener mucho cuidado, porque hay mucha gente que dice, no, las mujeres ahora solas se creen que viven solas, y que el mundo es de ella. Esas mujeres no son realmente poderosas. Una mujer poderosa sabe que la vida sabe mejor cuando se comparte. Así es. Ahora, ¿cómo yo comparto contigo? Bueno, ahí es que tenemos que comenzar a danzar. Y a negociar, y a pactar, y a ceder. Y me pasó algo interesantísimo. En estos días que tengo una crisis de asma, el jefe, que sabe muy bien que mi asma es por exceso de trabajo y por esfuerzo, me dice, no te preocupes, duérmete. Yo me encargo de los muchachos. Y en estos días, lo último que hizo hoy fue que me hizo el desayuno y él lo odia cocinar. Y yo me quedé como tan impresionada, porque le digo, wow, tú me estás cocinando. Sí, es que yo quiero que tú te mejores. Es que a mí me preocupa tu salud. Y cuando hablo con él y lo miro, le digo, gracias. O sea, estamos hablando de que él, de alguna manera, entiende que mi salud es vital para él, no para mí. Porque ambos tenemos una relación donde necesitamos que estemos bien para poder funcionar. Y él aporta a que yo esté bien. Cuando tenemos ese tipo de relación, es una relación que realmente funciona. Porque tenemos, yo diría que un equipo funcionando y danzando de una manera equilibrada. Y cediendo. Y cediendo. Mira, no me gusta cocinar, pero lo estoy haciendo por ti. Lo mismo que hacemos las mujeres todos los días por los hombres. Que ese es un tema importante, que es el ceder permanentemente de las mujeres a lo que el hombre quiera o prefiera. Eso también tiene que cambiar. Los hombres no ceden. Nosotros no cedemos. Porque, no, no es que a mí no me gusta eso. Y es que no estamos codificados para ceder. Es que cuando cedes, supuestamente ya no tienes poder. O sin supuesto. Pero el poder a la larga va a tener que ser compartido. O cada vez va a haber mucho más divorcios. Sí, el divorcio se ha normalizado de una manera bastante fuerte. Precisamente por eso. Lenny Carpio dice, ¿se puede heredar el chapeo? No, no. Ya que mi tía hace sus fechorías al frente de su niña de 14 años. Me preocupa que mi prima quiera seguir sus pasos. Fechorías. Yo no le llamaría fechorías. Eso es lo primero. Y lo otro es que eso no se reproduce, no se pega. No es viral. No creo que sea viral. O sea, que el chapeo es una decisión. Es una decisión consciente. 100%. A mí nadie me... Eso sí estoy claro de todo lo que he podido ver. Que no necesariamente es mucho, pero es una decisión consciente. Y generalmente, te voy a aportar esta parte. Cuando tenemos un niño que está viendo un patrón tóxico de padre o de madre, donde está viendo... Porque acuérdate que esta generación tiene lo que nosotros no tuvimos. Información. Tienen internet, tienen redes sociales, tienen maneras de poder acceder a información que se traduce en poder. Y generalmente yo no me quiero parecer a ella. Porque a ella la usaban. Porque ella era una cosa. Y tengo una chica que inconscientemente están empoderando de lo que yo no quiero en mi vida. Y esa chica quizás se va a convertir en una mujer muy poderosa porque tuvo al lado una mujer manipulada. O sea, que te puedo decir que le están dando quizás, si ella tiene una mente pensante como lo tiene esta generación, poder de una manera inconsciente. Es algo que veo mucho. Y he trabajado con hijos de trabajadoras sexuales donde inclusive se convierten en empoderados de los derechos de las trabajadoras sexuales y se convierten en gente muy poderosa porque vieron cómo a su mamá o a su papá lo usaban. O sea, que ese tema es bien delicado. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué pasa con las mujeres que chapean para tener un cuerpo hecho a cirugía? Esas mujeres también son poderosas. O sea, hay mujeres que chapean por una cirugía. Guau, pero es que para mí el chapeo al que yo me refiero tiene que perdurar. No puede ser algo circunstancial. Esa es una confusión que para mí el término ha degradado. Que es déjame chapear esta cirugía, déjame chapear este viaje. No, no, no. Eso sí es trabajo sexual. Sí. No, hay intercambio. Intercambio, el del poder que yo hablo es una... Es una relación. Son mujeres que construyen relaciones estables. Exactamente. En el tiempo, no por una cirugía. Exacto. O sea, que ya eso es trabajo sexual. O sea, no, intercambio es puro, o sea, pura... Muy vulgar. Muy vulgar. Exacto. Lo que estamos hablando es del chapeo fino, estratégico. No, y que no deja de ser vulgar de alguna forma, pero no me refiero... No es tan evidente. No es tan evidente. Exacto. Y es más elaborado, perdón. Aquí dice, Carla Fermín, la Real Academia aprobó la palabra chapeadora, o es una palabra coloquial de donde surgió esa definición. A mí me parece que es un anglicismo del chapping, es una degradación coloquial, definitivamente, pero no la Real Academia. Porque el chapeo viene del tema del chapear la grama. Del chapear, o sea, de cortar la grama. De chapear la grama. Y el concepto es que deja sin nada el terreno que es el hombre, lo deja sin dinero. Pebles Mariposa dice, para mí el chapeo es prostitución. Recuerda, Pebles, que lo diferenciamos. Y es bueno que tú lo recuerdes, Carlos, de que la prostitución no involucra... Porque la prostitución va directamente al tema sexual. Exacto. Al tema del cuerpo. El intercambio del cuerpo. El intercambio del cuerpo por dinero. El chapeo es una relación. Es una construcción de múltiples dimensiones. Esa es la diferencia. No es que sea bueno el chapeo o la prostitución, sino que son ejercicios, errores distintos. Exacto. Y el chapeo involucra varias personas que pagan por acceder al cuerpo de manera sexual. En el chapeo hay una exclusividad. Por ejemplo. Un monopolio de ese cuerpo. Exacto. O aparentemente un monopolio. Exacto. Donde yo ese cuerpo te lo presto y con ese cuerpo obviamente logro acceder a bienes económicos, pero no solamente eso. Al poder mental de tener ese hombre a mi lado, entendiendo que... En la prostitución te pagué, se acabó y ya. Se acabó. Podemos hacer dos preguntas más, jefe, por el tema del tiempo. Sí. Ok. Dice, vamos a ver, vamos a buscar más preguntas. Aquí hay muchas preguntas, señores. Wow, gracias. Gracias por tanto. Hay muchos comentarios. Dice, las mujeres podemos vestirnos como querramos, sin miedo a que nos traten de una manera degradante. O la ropa define nuestra reputación. No. Eso es muy importante. Y en Argentina, que estuve dos veces este año, la más reciente hace tres semanas, hay una movilización de mujeres muy importante para, dentro de muchas cosas, asegurar el respeto, o sea, a mi identidad y a mi deseo de cómo yo me puedo vestir. O sea, mi vestimenta no tiene que ser una licencia que diga aquí, yo estoy disponible para. Pero los hombres en países como estos, ¿dónde le dicen? Pero las mujeres tienen que organizarse como colectivo conciente y movilizarse en campañas de sensibilización para que los hombres entiendan que yo me he visto como me dé mi gana y no te garantiza. Bueno, en Irlanda hubo un caso de una mujer que, un juez, dijo que ella era culpable de la violación porque tenía una, ¿cómo se llama esto? Un shortcito. No, no, unos panty... Unos tags, unos corales. Ajá, sugerentes. No, entonces se creó todo el movimiento. No, esto no es un estímulo de violación. Hay que dejar claro y educar a los hombres de que porque yo me vista como ve que como oye, eso no te da derecho a nada. El problema que tenemos en sociedades como este es que... O porque me desvista. Las mismas mujeres son las que etiquetan a las mujeres que se visten de manera sugerente. No, sí, porque la reproducción del machismo es muy, muy, muy femenina. O sea, las mujeres más machistas. Hay mujeres... Que son más machistas. No, este tema de debate que yo digo que hay muchas madres que crean los machos, muchas madres que son las que crean los machos y le dan legitimidad a eso, eso hay que romperlo. Exacto. Una mujer inclusive aún desvestida tiene derecho a decir, ya no quiero. Y no solamente eso, toma en cuenta algo. Y no pasar nada. Las mujeres en países donde obviamente los hombres tienen cerebro y pene, no solamente pene, que funciona como cerebro, ¿entendiste? O sea, donde yo pienso con el cerebro, no con el pene, son mujeres que pueden andar como quieran andar y no tienen poder por como andan. No, para nada. Ni al revés. Exacto, o sea... Ni tienen que ser discriminadas por eso. En países como estos donde el hombre lo gobierna el pene, la mujer tiene poder cuando exhibe. Pero, ¿tú sabes qué? Por ejemplo, el pudor, el pudor falso es poder. ¿Por qué? Es la mujer que se... Que se tapa. Se tapa cuando va a salir del baño en ropa interior, pero va a la playa en un bikini que es más sugerente que la ropa interior con la que sale. Exacto. Pero es el concepto de pudor. Exacto. Falsificado por demás, porque al final es la misma exhibición corporal. Suheiri Jiménez dice, saludos, ustedes afirman que es consciente. Esta es la última pregunta, ya el jefe me está haciendo sueño, señores. Ustedes afirman que el poder es consciente, pero puede ser parte de una conducta de alguien que no sabe lo que es dignidad. O sea, que la chapeadora... Sí, sí, claro. O sea, pero es consciente en el sentido de que sabe lo que está haciendo. No es dirigida, no es obligada. Ya ese tipo de conciencia sobre la dignidad... Pero es que la dignidad también es un valor muy significativo. No, no, pero yo sé a lo que ella se refiere. Yo diría, bueno, ok, que tú seas digna o no va a depender mucho de cómo... De tu grado de... Primero de autovaloración de ti misma y de las motivaciones que te llevan a hacer la transacción. Yo creo que sí que hay algo de indignidad, pero no de indignidad personal, sino de indignidad en el juego de las falsificaciones. Porque falsificar es algo que no necesariamente es digno. O sea, engañar. Engañarme y engañar no es algo necesariamente digno. Eso no lo hace bueno o malo, sino que probablemente yo tenga insuficiencias de dignidad y por eso soy capaz de hacer ese tipo de cosas. Pero ahí es que yo voy, y eso es bueno aclararlo. Bueno, si yo, por ejemplo, me siento como un mes sentado con adolescentes en estratos sociales de muy escasos recursos y le digo, óyeme, yo te voy a sacar de este mundo. Te dicen que no. Porque sé que están trabajando, o sea, son trabajadoras sexuales que venden su cuerpo a adolescentes de 15, 16, 17 años. Le digo, óyeme, yo te voy a llevar a trabajar conmigo. Lo primero que me dicen, ¿cuánto tú me vas a pagar? No, no, mira, yo te puedo pagar un sueldo de 20, 25 mil pesos trabajando conmigo, pero eso es lo que valen los tenis que yo tengo. Y con lo que yo gano, yo mantengo mi familia y mi familia está feliz. Entonces, cuando hablamos de dignidad y hablamos de valores, los valores míos... No, pero yo no sé a la que ella se refiere, lo que yo digo es que el ejercicio de falsificar, porque ella no está falsificando en su oficio. Ella sabe lo que está haciendo y lo ejerce. Claro, claro. Lo que yo digo es, el engañar a un hombre para conseguir determinados bienes y servicios es un acto indigno, sin duda. Claro. El engaño. Exacto, mentira. O sea, mentira. Ahora, si el hombre y yo sabemos lo que está sucediendo, estamos claros los dos y nos aceptamos ambos en esos roles, no hay nada de indigno. O sea, no es el chapeo que es indigno. Lo que es indigna es la probable falsificación de los roles que estamos ejerciendo, ¿sabes? Exacto. Que el de verdad se está creyendo el cuento y no es cierto, entonces no lo engañes. Exacto. Pon las cosas claras. Y en esa parte es bueno que tengamos una claridad de que una de las cosas que se traduce como poder es cuando yo soy y digo lo que soy y lo que quiero sin importarme lo que el otro vaya a pensar de mí. Eso es poder puro. Eso es poder. Y esa parte es lo que nosotros hablamos de la carencia de autenticidad social que tenemos. O sea, vivimos en una sociedad de mucha gente falsa. Y de carencia de ese poder, claro. Porque me pasa mucho, Carlos, cuando le pregunto a la gente, me dicen, Elaine, es que yo no sé lo que yo quiero. Bueno, me topó un caso de un hombre que me dijo, Elaine, yo me casé, tengo hijos y trabajo en algo que yo no quiero. Yo me casé por complacer a una madre. Tengo dos hijos por complacer a mi esposa y trabajo en algo que no amo porque esa era la meta de mi papá. Cuando hablo con ese hombre, tengo un hombre en un conflicto increíble con su identidad porque no es. De hecho, él me dijo, yo no quiero tener familia. A mí nunca me interesó tener una familia. La tengo por complacer. Entonces, cuando vemos ese caso, ¿cuántos hombres así no tienen que haber? ¿Y cuántas mujeres así no tienen que haber? Muchísimas. Yo, cuando daba docencia en la universidad, siempre preguntaba, ¿tú quieres estar aquí estudiando esto, haciendo esto? Y la mayoría no quería estar. No quería. Es porque hay que conseguir un trabajo, hay que estar en esto. O sea, yo lo que quería era, bueno, escribir, pero aquí no se puede escribir. Yo quería, o ser bombero, lo que sea que tú quieras ser. Es muy difícil ejercer la vocación en un país con una estructura laboral tan limitada. Y por eso tenemos tanta carencia. Y por eso tenemos tantas depresiones también. La depresión ha subido muchísimo. La cifra está horrible. Porque la mayoría de los dominicanos está ejerciendo vocaciones. Está limitado en el ejercicio de sus vocaciones. Está falsificando la vida. Falsificando los roles. Wow, ok. Tenemos la última pregunta. Oscar C. Vanderhortz pregunta, bueno, mi amiga, si usted viste con decencia, quizás pocos o menos te digan groserías. Wow, qué miedo me da la decencia a mí. Habla de eso. Pero sal con ropa corta y verás cómo despierta sus deseos. Pero viste con decencia, es mucha la diferencia. La vestimenta más decente del mundo es la de un sacerdote. Y son, y han sido durante mucho tiempo. Ahí lo dijo. Durante mucho tiempo. En una gran cantidad ha sido pederasta, que no es otra cosa que abusadores de niños. Entonces, no se trata de vestimenta. La decencia es un don, una cualidad de conducta, no de vestidos. Repítelo, Carlos, por favor. La decencia es una cualidad de conducta, no de vestidos. Los trajes más caros del mundo los usan en la humanidad los seres más indecentes. Más corruptos. Por eso yo digo que detrás de sacos y corbatas hay mucha indecencia y hay mucha corrupción. La cantidad de las indecencias de la humanidad la han cometido hombres de sacos y corbatas. O sea, que realmente, cuando hablamos de que la decencia tú la mides por la ropa que tienes, quizás tu cerebro necesita manejar el tema de la decencia. Replantear. Replantear. Pero no es culpa de quien lo dice. Es que lo estimulan así para que los que son realmente indecentes pasen desapercibidos. Desapercibidos. Exacto. Es un sistema de manipulación. De manipulación. Y por eso en esta sociedad, cuando tú andas vestido con mucha paraferradia y muy producido, te tratan mejor. En cualquier parte. En cualquier. Así es. Porque el sistema te vende que esa persona, por primera impresión, y cuando hablo de primera impresión, y este live no se puede acabar sin yo decir esto. Cuando hablo de primera impresión, hablo de que socialmente, y cuando digo que estamos involucionando, es que estamos discutiendo temas medievales en pleno siglo XXI. Cuando hablamos de primera impresión, hablamos de que en la época de las cavernas, tú ver a un lobo y ver a un conejo, no teníamos lenguaje, no teníamos redes sociales. Obviamente tú decías, el lobo me puede comer porque tiene los dientes y está, y obviamente esa primera impresión era importante para salvar mi vida. Pero ahora mismo, en una sociedad donde tenemos el lenguaje, tenemos las redes sociales, la primera impresión es lo que menos debería contar. Porque hay mucha gente cara con ropa barata y mucha gente barata con ropa cara. Por eso yo encontré en Argentina unos cuentos antiprincesas. Me encantó esos cuentos. Que hablaban de caperucita al revés. No siempre caperucita es la buena del cuento y el lobo es el malo. A veces puede ser al revés. Y en sociedades como esta, a veces muy al revés. A veces caperucita es más terrible que el lobo. Entonces, señores, no se lleven de trajecito, de perfume, de gente producida. Hay que conocer. Señores, yo siempre he dicho que tú te das cuenta cómo una persona es, de la forma en que saluda. De cómo saluda al que limpia, al conserje, al que le sirve la copa de agua. De cómo se maneja con el otro, con el muchacho del semáforo. De cómo maneja, de cómo cruza la calle. Ese eres tú. No es ni tu título, ni tu cargo. Nosotros hemos ido perdiendo la visualización del otro. Como es una sociedad tan aprisa, el otro lo vemos de paso. Y va sin nombre, sin identidad, sin posibilidad de conversar con alguien que no conozco. Eso se está poniendo escaso. Y eso es muy importante. Carlos, ¿y tú crees que por eso es tan importante poner las redes? Doctor, Carlos. Yo odio. Lo primero es que, licenciado, doctor, yo no tengo esos nombres. Mi alta nacimiento dice Carlos. Y es el que me quiero llamar siempre. Y lo otro es que cuesta mucho en esta sociedad ser aceptado por lo que haces, dices o piensas. Y por eso mucha gente exhibe alante lo que ha hecho en la vida, aparentemente. Y eso. O sea, que por eso aquí es tan importante el título. El título, no el título, sino lo que puede representar el título en términos económicos, al final. Que total, en la realidad no es la gran cosa. Es un disparate. Porque es una sociedad muy básica. O sea, no necesita tanta titulación. Necesita más sensibilidad que titulación. Pero aquí seguimos con el tema de que doctor, pero en cejito de tal. Licenciado. O ingeniero tal, o ingeniero tal, y eso ya es suficiente como para que la MED no te detenga. Por ejemplo. O que te detenga con más respeto. Ok. La última pregunta que voy a hacer de Johal Cipérez. Dice una pregunta más. Por favor, jefe, resáltala para poder leerle. Con esto nos vamos. ¿Qué opinas de las limitaciones que tenemos como país? Por ejemplo, el simple hecho de lo difícil que es salir del país. Bueno, no sé si se refiere a salir en términos migratorios. O de irse y no volver o salir. Es que aquí es difícil muchas cosas. Es difícil estudiar. Es difícil sobre... Es difícil nacer. O sea, me refiero en términos de neonato, de la práctica médica. Me encanta. Es difícil nacer. O sea, el riesgo. Sí, aquí la mortalidad materna aquí es altísima. La mortalidad materna, la mortalidad infantil, el embarazo adolescente. Sí. Es difícil ejercer la sexualidad. Es difícil ser auténtico. Es difícil leer. Es difícil descansar. Es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Señora, qué difícil coger una guagua. Y luego podemos hacer un programa de sociología de lo difícil y lo fácil. ¿Qué pasa? Deberíamos crear una sociedad donde no es que fuéramos vagos, sino que fuera más fácil vivir. Señor, y que todos podamos hacer un lunes para el que puede. Es lo que... Mira, y Carlos. Eso. Más fácil vivir. Eso que dijo ese muchacho, ¿por qué lo leí? Porque cada vez que viajo, las pocas veces que puedo hacerlo, porque no puedo hacerlo siempre, tengo cinco integrantes de mi familia. Usted sabe lo que hice, cinco. O sea, en este país comprar cinco pasajes es literalmente una... Es una odisea. Es una odisea. Entonces, ¿qué pasa? La última vez que viajé, yo subí un post diciendo, los viajes deberían ser una de las... Un derecho humano. Un derecho humano. Bueno, ahora, con el tema de la migración, la disputa de que migrar es un derecho humano, pero sí debería ser algo que tú pudieras viajar y experimentar. El mundo es nuestro. Y me dijeron loca cuando lo dije. Cada persona debería tener un viaje al año. O sea, que los gobiernos te digan, Carlos, tú puedes... Tómate estos cinco días y esto es pagado por el Estado para que puedas... Tú tienes cinco días al año donde tú puedes conocer el país que tú quieras. Elige. Y nosotros te vamos a pagar, obviamente, el hospedaje y las necesidades de comida donde tú puedas... Señores, pero se queda vacío el país hasta en eso. Señores, pero... Aquí se queda... Medio país se queda. Pero ¿por qué se queda vacío aquí? ¿Y por qué quizá en Holanda no se queda vacío? Se lo dejo de tarea. Bueno, pero... Ah, porque tenemos un país donde las necesidades básicas humanas son lujos. Entonces, por eso es que tenemos que hackear el sistema. Por eso es que tenemos que comenzar a trabajar para mejorar las políticas. La batalla del hackeo del sistema es cultural. ¿Están diciendo que cambió el tema allá del live? ¿Es que tenemos que cambiar a los señores? Es cultural. ¿Cómo así cultural, Carlos? O sea, y va mi mensaje final para las mujeres que chapean. Oigan, el mensaje final para las mujeres que chapean. Es cultural porque todo está en el condicionamiento mental. O sea, las mayores dificultades del dominicano son actitudinales y mentales. Por eso, las clases privilegiadas que nos controlan, las que controlan realmente y no son solo políticas las que nos controlan. No, no son solo políticas. Esas clases que nos controlan saben perfectamente que en la medida en que más gente se libera mentalmente de las actitudes pequeñas, son más peligrosos. Mi mensaje para las mujeres chapaduras son de dos tipos. Uno, que nunca, 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 pero nunca, nunca en ese ejercicio tan arriesgado y tan valiente muchas veces, nunca, nunca destruyen humanidad. La de ellas, la de ellos y la de cualquier otra persona. Porque al destruir humanidad, se destruyen a ellas mismas más rápido. Y lo otro es que si pueden ejercer cualquier otra cosa con su vida, eso debería ser la primera alternativa y no la última. Porque humillar, la posibilidad de humillarse frente a un tercero que no te gusta, que tú no quieres o que tú no sientes, no debería ser para nadie una opción. Una opción. Por eso es que yo siempre he dicho que el trabajo sexual es la manera de esclavitud más fuerte, más triste, que tienes más años en el mundo y que tenemos que erradicar con educación, con información, cuando entiendas. Es la única vía. Es la única vía. Y por eso es que me voy a matar y me va a seguir dando asma, haciendo live como estos, para decirle a la gente, señores, amueblemos el cerebro, no con muebles, con información, porque la manera más dura de darle al sistema es cuando entendemos cómo nos manipulan, cómo nos hacen marionetas. La tecnología más sabia creada alguna vez en la humanidad fue el libro. No la desperdiciemos, la tecnología. Señores, y usen las redes, y usen el internet, los datos, úsenlo para aprender, no solo para entretenerse. Dejen de estar descargando datos, solamente va a bailar y chilear. Aprendan a utilizar el cerebro para mejorar sus vidas y las de los demás. Muchísimas gracias. Fuérdense mal, acuérdense de nosotros, y sobre todo, acompañen a otros a aprender con estos live. Vayan a YouTube de respuestas, y no solamente este. Compartan los anteriores, y los anteriores y los anteriores, para que usted vea que de repente usted va a decir, ¡Ey! Y la vida va a comenzar a hacerle sentido, porque lo que estamos es despertando pensamiento crítico. No para protagonismo, es para mejorar la sociedad. Dejen de estar quejándose de que la sociedad, y que los políticos, usted tiene el toro por los más, ¿cómo es? Por los cuernos. Por los cuernos. Usted puede hacerlo, pero cuando usted aprende el poder que tiene. Y por eso traje a Carlos, para que le diga que el poder, cada uno de nosotros lo tenemos cuando comenzamos a ejercerlo, desde el conocimiento. Carlos, dale tus redes. ¿Cómo la gente puede seguirte? Sí, con gusto. Arroba a la zurda, 1974, es el Instagram. Y en Twitter igual, arroba a la zurda. La razón es que yo soy zurdo. Y bueno, desde ahí, desde muy pequeño, era de los pocos zurdos de los grupos sociales donde me moví. Y bueno, me quedé con eso de, y mi hijo también es zurdo, por casualidad. Guau, para que tenga la genética y importante. Bueno, cosas de la vida. Pero sí, a la zurda, 1974, en Instagram. Y en Twitter, arroba a la zurda. En Facebook es mi nombre. O sea, me pueden encontrar por ahí. El jefe lo va a poner. Y de verdad, gracias, muchas gracias por la oportunidad. Me encantó compartir. Para nosotros es un honor tenerlo, porque Carlos es de los científicos dominicanos que están como muy metidos en los laboratorios. Hay que sacarlo para que la gente vea. Sí, yo no, no, estoy ahora, estuve inmerso en cosas políticas en el 2016, pero ahora me he pasado los últimos dos o tres años, pues, lidiando con estas cosas, vamos a ver. Pues vamos a traerlo más, para que ustedes entiendan que la ciencia, cuando comenzamos a platanarla y a entenderla, nos cambia. Y siempre hacerse la pregunta más importante, ¿por qué? Cuestionar todo, señores. Pregunten por qué. Y cuando los niños pregunten por qué, respondanle. No le digan cállate, muchachos y fuñes. Respóndanle. Cuando suba la gasolina, que pregunten por qué. Ok, cuando suba la gasolina, que pregunten por qué. El por qué lleva las respuestas a una aventura por la vida, siempre preguntando por qué. ¿Qué frase de cierre le dices a la gente, Carlos, para cerrar este tema? La derrota es enemiga del disfrute. La derrota es enemiga del disfrute. Ok, y aplatarán un chingalo. Que cuando uno piensa que perdió, que cayó, y que se deprime y decae por eso, entonces eso le impide disfrutar la vida. Exacto. La derrota sirve para aprender, sirve para avanzar, y al final la idea es disfrutar la vida al máximo. Señores, aquí dice, yo sé, Liz, lamentablemente amueblar el cerebro cuesta mucho, prefieren el camino fácil. El conocimiento por primera vez está gratis. Es gratis. Por primera vez tenemos... Está muy accesible. Demasiado, es más fácil aprender que usted beber, alcohol o comer, porque usted simplemente tiene un solo clic para usted buscar lo que usted le dé la gana. O sea, que no hay excusas. Muchísimas gracias. Acuérdense de entrar a Respuestas en YouTube. Acuérdense que estos live lo vamos a hacer en YouTube. O sea, que desde ahora usted tiene una tarea. A partir de enero, señores, usted lamentablemente no me va a ver aquí en Facebook, ni va a ver a mis invitados, ni al jefe. Usted va a tener que entrar a YouTube. Entonces, yo le recomiendo que desde ahora busque Respuestas en YouTube, le dé a suscribir, y le dé a la campanita para que le salgan... Le salgan... Le salgan... Tú estás oyendo. Me salió el sur de mi papá. El sur. El sur. Para que le salgan todas las notificaciones cada vez que subamos un live y contenidos que le van a amueblar el cerebro. O sea, que muchísimas gracias. Espero tenerlos el jueves que viene con otro tema tan interesante como este. Pórtense mal y acuérdense de mí. Bye. Bye. ¡Gracias!